la biblia muy específicamente o a tu imaginación y ahí es donde cometemos errores pero a mi me gustan los tatuajes porque la verdad me gustan bienvenidos al chupi stream perro que pasa panitas como se encuentran el día de hoy cuéntenme que comiencen los testes si se suscriban si le dan follow al canal empezamos con los toques bueno trajiste la mota o que el que después lo elige a quien le da entre ese gasto ah no con ese plan llegamos los trajimos Ahí está, ahí está el otro look ¡Alabero! ¡Los acaba de seguir! ¡Soy no te voy a pisar! ¡Ay, me p***! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya te quiero pisar, mabón! ¿Pero qué lo desempeñamos? ¿Ya les contaste que te gustan los hombres con el pelo largo? ¡Ahhh! ¡Hola, amigo! ¡Aquí está su nuevo hombre, coño! Aquí estamos, aquí estamos Yo lo puedo quitar, bravo, porque... ¡Simón, Simón, dale, dale! ¡P***, me lo vas a hacer! ¡Ven, ahorita voy a quitar el tiempo, no lo vas a quitar! ¡Le va a pasar la electricidad a esta mierda! ¿Será que lo puedo subir al 4 y encenderlo? ¡Es que le dé el... ¡La luz de una vez! ¡Se van a cerrar los ojos! ¡Se van a cerrar los ojos! ¡Sí! ¡Purete, purete, 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 purete a la cámara, bravo! ¡Purete, purete a la cámara y nosotros le damos! ¡Dale ahí, cabal, cabal ahí! ¡Dale ahí! ¡No, no, no, no! ¡Que gano al 3, por lo menos! ¡Al 3, al 3! ¡Sí, sí, sí! ¡No, hombre, me voy a tirar esta mierda de una! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A, no, no, no! ¡Se escribió otro! ¿Que no se escribió? ¡A, no, no! ¡A, no, no! ¡A, no, no! ¡A, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Empezando... ¡No! ¡Ahí se va a quemar! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Mejor encenderlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Serán los brazos! ¡Serán los brazos! ¡Esto es para ver! ¡Aメ! ¡Un brazo! ¡Confesiones, Gabo! ¡Confesiones, por favor! Era una noche de octubre... Estaba lloviendo y era romántico... ¡Era romántico! ¡Te juro que...! ¡José, José! A la puta... Me faltó un toque, ¿no? ¡Ah! ¡Es mejor esos toques, Gabo! Si querés pasarte la... ...mesita para acá, ¿vos? Para poner las chivitas, ¿vos? ¿Pasó? ¿No te pasó esto? Sí... No, porque para poner las chivas. Es que... Si vos pasas, ¿ves? ¿No necesitas un poquito, verdad? ¡Ah, perfecto! ¡Otra vez con el teléfono! ¡Cero pasé traiendo mi... mi contraseña! ¡Ahora te vas a suscribir ahorita! ¡Ahora! 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 ¡Se le suscribe! ¡Toques para Gabo! ¡Ala! La cosa es pisar, ¿no? Es la sumara. Me van a pisar, a mí me está pisado. Llegué hasta el 3, creo yo. A vos de ahí, tú. Calculaste el 5. Y no te olvides de a veces con el Alexis A LA ERGA Todos serían pelo largo o no Yo para hacerme colita Para que te mire la cámara Ahí cabal Pero extenderlo poco a poco Que no te vas a quemar Poco a poco no lo sentes Pero así rapidito Eso ya ni lo sentes Igual que aquí Muchachas y avisan si se escuchan Todo hueco me aguanta Me echala Te echaste el cuchibu ¿Qué dice la banda? Ponérselo en el culo Me di que uno me empezó Ahí me está Me di que uno en la boca Uno en la boca y uno en el culo A ver que puta Pero no quisieron Nos daba de asco Ok gente Estamos empezando ahorita el chupestream Ya Gabito se dio un par de toques Ya saben como es la dinámica Si ustedes le dan follow aquí al canal La meta es llegar a los 100 Si llegamos a los 100 Aquel se va a rapar el pelo Si llegamos a 100 Ahorita O bueno no ahorita Si no hoy Me puedo cortar el cabello No 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 Vamos a esa mierda No hay gente no va a por eso Pero si no Hueco Hueco el que no se suscriba Si se suscriba va a toques para nosotros Si se suscriba va para mi Ahora también se suscriba Otra vez cuando tenemos uno Spoon Bueno ya saben como es la dinámica Si le dan follow ahorita al canal Ustedes pueden mencionar a cualquiera de nosotros cuatro Para que se den unos toques Ah por cierto Vamos a presentar ahora Si cabal Ahorita vamos a pasar un poco de la presentación con mis cuates aquí Dale 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 Voy a apagar un ratito el micrófono Para que todo se escuche aquí el parametra Vamos a pasar un poquito con la presentación de cada uno Muchachos si ustedes me dicen por favor Como se llaman Alguna información relevante Como que edad tienen Y que les gusta hacer Y que es lo que esperan ahorita del chupi stream Quiero escucharlos por favor Bueno Mucha banda Me llamo Noé Martínez Ah Que hueca Bueno Para darles contexto a lo que acaba de pasar El otro estúpido que tenía la camisa blanca Que si tiene barba Acaba de estapar su miche y se le cayó Paco Vargas Eso es penitencia va como se dice ¿Verdad? Dice Fridays Sh swag Aferchar Sh, ou special Ven en casa No me Ermote No me thirsty Ya te seguí Que se le toques nové Dice ¡A huevo, a huevo! Eh, consa, jora, puta, es que no sé si... Es mi amorcito bello. ¡Ah, ok, ok! Es mi amorcito bello. A ver. ¿Puedes decirle que se pongan nombres normales? Sí, ponete tu nombre, por favor. No te reconocemos. Y no sabe leer, con... Bueno, banda. ¿Por qué? 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 ¿Por eso streameo? La banda no sabe que a mí me gustaba estar tocando cables cuando era pequeño. También otras cosas, dice el tío. Va, va, va. Entonces aquí, a los cinco. Dale, dale. Al cinco, di una vez. Al cinco, di una vez. Una, dos, tres. ¡Ahora, no se puede saltar! ¿Qué tal es, muchachos? ¿Al diez? Esto está adictivo, muchachos. A mí se me vuelve adicto. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Este, como enje, mi nombre es Noé Martínez. Yo tengo 27 años, muchachos. Este, me llevan los tatuajes. Ver tatuajes, ver cómo se reparan las chivas. Y gabos hueco, a huevos. Si te gusta ver cómo se reparan las chivas, ¿por qué no reparas tu relación? Es que son cosas fáciles, como carros, motos, ¿verdad? ¿Qué tal está haciendo con su ex? ¡No! ¡Lo estás haciendo de un beso! ¡No lo hagas, compa! ¡No lo hagas, compa! ¡No lo hagas, compa! ¡Modo guerra! ¡Modo guerra, mi copia! ¡Póngase mamado primero! ¡No lo hagas, compa! ¡Ignóres, amigo! ¡Ignóres! ¡No te pongas rojo, Dula! No resolvió, dice. No resuelve. Nada. Te toca, amiguito, preséntese para los que no te conocen. Sí, claro. Que una gente, para los que no me conocen, mi nombre es StreamGT. Pasaron tirando las motos ahorita. Nos ahuevamos. Disculpo por el arcado. Contala cuando te toques. Para los que no me conocen, mi nombre es ScreenGT. Soy un streamer guatemalteco. Estamos empezando como streamers. Me gusta, tengo, ¿qué? 23 años. Y me gusta jugar al vóleybol, gente. ¡Chao! Te voy a poner el micrófono ahí, mi manía, para que se llegue. ¿Cómo va a andar? Ah, con este. Simón, dale, con ese. Vos, dale. Pon aquí el de origen. No, 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 dale. Sí, que pongan ahí con el micrófono, ¿se te escucha? Sí, a la vez. Sí, a la vez. ¿Se escucha, se escucha mucho o no? Ponga, porque... Bueno, se escuchan a nosotros dos. Sí, a la vez. Porque si no te lo digo, ¿cuál es el micrófono? A mí me invitaron, me invitaron a Alibar. Y a Alibar, me invitaron a mí. No, 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 no ponen ahí si se escucha. No, qué puta. Ay, dile, vamos. Simón, es un video. Ay, pero te duele un minuto. A lo menos. ¿Dónde anda en chena? ¿Dónde anda en chena? ¿Por qué en chena? Muy lejos. No, no andamos en chena, muchachos. Pues, como no me miro, por eso dice. Le falta iluminación. Sí, pero es que el más moreno. Bueno, pero aquí está la hora. Ya, pero tenemos filtro, porque yo me miro guapo. Arreglé la cámara, bro. Arreglé la cámara. Pero si hubieras tu un día de salud, mira. ¿La freno? ¿Cendela ahí, bro? Ahí la has tu. Ella me vino en mi corazón. Es que con la camisa hace como un plagea. Cabo, no es heterosexual. Cabo, nadie sabe eso. Esas magias saben cosas, mira. Esas magias saben cosas, bro. Ahorita que regrese, no come. ¿Dos magias, no? ¿A tu novio? Ah, perdón, perdón. ¿Ahorita hay que ver por Chela ahí? ¿Qué está ahí? Ya, si no, no, no. No tiró la mitad de ti, son. ¿Aguien está en mi día? ¿Cada forma? ¿Para lo que te presenta aquí? Ah, Dios. Pero, a ver, no sé si se escucha. Hombre, si se escucha. Ahí está el micrófono. Ahí se lea la voz. Ahí no te abueles. ¿Dónde vamos a la cámara? ¿Para? Ya todo está configurado para que se escuchen. ¿Qué cante? ¿Cuál es? Ah, putas, tiramos unos versos de rap. Yo no puedo, Ducha. Yo soy poeta, pero no de los que cantan. Ah, es hueco. Ah, es hueco y poeta. Solo cuando me ven los toques. Si se escucha. Ya, ya, ya. Ya recibiste confirmación, perro. ¿Pero qué se quita esa mierda? Está todo el hombre en mi espacio ahorita. ¿Qué putas? Por su permiso, voy a poner un cigarro. Mucha, perdón. Puta, ¿y esos modales? No es educado. Te voy a pagar el primero para que... Sí, porque eso de verdad también se hace de chocos. ¿Qué putas? Salucita. Salud, 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 salud. ¿Salud? Salud, salud. Ahí es un tema de la educación, salud. Y, pues, ¿qué les iba a decir? ¿A qué onda, michael? Yo soy Douglas, aquí acompañando a mi compa. Gracias por la invitación, mano. Ya, huevo. Nada, chupado. Aguátate. Ya, huevo. Ese madre sabe ser agradecido. Mira, caras. Ay, por puta. Ya dice, ¿por qué nadie te quiere? A mí me quería. ¿A la verdad? ¿Qué te dijo ella? Hablando de querer, déjame, le termino el resto. A su novia, a su novia. A su novia. ¿Podría ver? No, no tengo novia. A ver. Se corta, se corta. Editor, corte lo de mi compito inmóvil. Se mueve a la cámara de solo para acá. Ya no me van a dejar venir. Ya no me van a dejar salir de su casa. Pero sí, como estaba diciendo, buena onda por la invitación. Ya cuando se juega que vamos a estar. Buenísimo. Juntos, cabrón. Férense, mucha carita, la está alustrando bien. Ya, huevo. Está a ver una cromada. Como que le van a promover. Con que esa mierda le van a bajar el inicio. Gabo, no es heterosexual. Me selló sus lolas. Decía, le explico con pruebas. Gabo, no es ese Gabo. Pues ahorita estamos desconociendo a Gabo. Pero usted era varoncito, ¿no? Eso es. Pero cortito, ¿no? Pero me oficé. Los que quieren pelo corto son huecos. Es que boxeos son para tocar hombres. ¿Va a entrenar? ¿Va a entrenar pura sentadilla? Baja, termina de apreciar. Te me disculpa. Hola, güey. Lo bueno que estoy en mi casa. Vivo del otro lado. A mí me consta, dice el otro. Yo grabé eso. Yo grabé. A la puta. A la puta. O sea que eso es andar cogiendo hombres de albaña. ¿Se acostumbró a decir que te harías costumbre? ¿Te extrañan trabajar en telus? A la puta. A la segunda. A la puta. ¿A la puta? ¿A la puta? ¿Ya le pego las mitches? ¿A la mitches? ¿A la mitches pegó mis zapatos? ¿Y otra vez? ¿Y otra vez? ¿A la persona cogió así? ¿Es que voy a delegar ahí el chisme? ¿Es el otro de tu madre? ¿A la puta? ¿A la puta? Pobrecito. al suger en ese botón y dice no se me vas a presentar me vas a presentar ya me presenté ya sabe quien soy yo perros yo creo que todo el chat me está haciendo bien Te salvaste de mi, maldita. Te salvaste de mi, maldita. Bueno, gracias por estar aquí. Buena onda por la invitación también. Por eso caminaba aquí. Tenia que decirle la presentación, soy Albu. Tengo 28. 29. Cuántas mujeres han venido? Machistas, tus cromosomas de hombres. Muchísimas gracias. Por qué, por qué, por qué, por qué. Agri. Ponía a cocinar a mi mujer. Me gusta, me gusta. La verga. Ay. Pajero 29. La verga. Y eso es. Me gustan los vergas. El box es la parte. El box es deporte. El box es deporte. Ahí está, ahí está. Si lo habías contado que casi no llegabas. No lo dejaste de contar, pero. Solo. Agüe. Se sabe, papá. Dicen que ya te arrepitiste a los invitados. No, 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 no. Aquí arrepentimientos no hay. No lo vea. Solo de haber conocido. Ya se aprendió este, no? Ya se aprendió este. Se mueve si está en serio. Apéreme la verga, apéreme la verga. ¿Eh? Si, si? Si, si, si. No se caigan. ¿Eh? No se caigan, no. No se caigan, no se caigan. Estoy yendo, no. No leo. No leo. No leo. Si ya no lo vamos a recalquear, lo vamos a recalquear Yo tengo lejos porque no vengo a leer No, buenísima hora a todos los que están llegando ahorita en el directo Se los agradezco muchísimo, ya somos 5 espectadores Buenísima onda Suscríbanse huecos Que les cuente cuando mató un motorista en zona 5 Hola, a ver Ya nos siguieron, ya nos siguieron ¿A quién quieres que se den los toques, bro? El que se acaba de suscribir, ¿quién quieres que se den los toques? ¿Gavito? ¿Douglas? ¿Yo? ¿O mi compita aquí, el Noé? ¿El peluco? Ah, es que tenemos un cuate, muchachos Que allá de trabajo, cada vez están a salir Compañero de trabajo Compañero de trabajo Cuando van a salir a break Con otro maje Que ya no está Porque se hizo cliente ahora, el cerote ¿Quién? El Jesse El Jesse lo anunció Para cosas que cuando iban a break Siempre decían Pelucas, pelucas, pelucas Porque el maje tenía el pelo largo Nunca se va a llamar a decir Bueno, aquí dice ¿Queremos los toques para Gabo o Douglas? Porque no la he tocado, cara ¡A ver! ¡A ver, amigo! ¿Era shot o toque? Mira, dice Mi click no funcionó Pero ahora Douglas Porque a Noel le gusta ¡A ver! Te toca, Douglas Te toca Hay que complacer al público Es más, te dejo en tres, wey Al dos, al dos Al dos, va, va, va Al dos, mejor que se sienten al micrófono Dice 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 Premio, premio Dice Eric Hijos de perra Dice Eric ¿Qué dices? ¡Cállese a la verga! ¡Al Eric! ¡Eric! ¡Ah! Si ahí dices donde te falto yo Dice, mira, perro Es que vos como nunca hablás, cérote Ni excesos, ¿sabes? ¡También está donde le das! Es que nosotros stream ahí No hacemos más ¿Qué putas? Ahí es prohibido grabar Ahí no puedo llevarme el set Cérote ¿Qué putas? 1800 costaba la hora Que el cuartito No, hombre Un buen stream 1800 Está pizad ¡Qué neta! ¡Te le voy a pagar! Pero píselo con el 5 No, no No, no No, no No, no El que se suscribió ¿A qué nivel? ¡A los de aquí! ¡A los de aquí! ¡A los de aquí! ¡A la N6! ¡No, no! ¡Eso ya después! ¡Eso ya después! Hálemosle uno Y después se le diga Y le damos otro Va, va, va Te voy a dejar al 2, vos Para hacerte un nuevo ¡Ya no entiendo! ¡Me lo aprendí, güey! Espérate, no Aquí ya Deja solo el mismo Ya no, no, no Ya no sé qué Ya ¡Ni duele! ¡Ni duele! ¡Ni duele! ¡Cerrón los ojitos! ¡Cerrón los ojitos! ¡Vos solo tosé! ¡Tiene pancha! ¡Grofes! ¡Ni duele! ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¡Qué chiste! ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¡Por lo menos 3 segundos! ¡Qué hueca! ¡Qué hueca! ¡Que agarre uno con la mano ¡Y el otro con la boca! Esa mierda En la axila, en la axila Agarralo bien A cinco perros sin ir duele Ya me dolió Aguanta, aguanta Das was she said Que ya me dolió A la magenta Dale, dale Te amo, que estoy sudando Te creo, te creo Ah no, no, me dolió Das was she said Que hueco Bueno, a mi no me ha tocado La siguiente suscripción Me lo tiro al 7 A la N Me gusta esa mierda El que nos mande bits No, ese desnuda dice No, no van a mandar ni verga No digas eso Todavía siento el hormigue Si a mi me duró Echate vaselina Hasta aquí se tiza miedo Hasta aquí no Eso es lo normal Eso es lo normal Y hasta aquí lo sintió Dice ¿Cuánto cuesta? Dice Lo que quieras donar Y no ese desnuda O sea, con su cuesta Gracias por invitarme Les mando saludos Daniela No, 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 no No, 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 no Estamos quedando de la rita, o sea, así. La voy a subir, pa, pa, pa. Córtela, córtela, chao. Córtela, córtela, córtela. Ay, no, mi chavito me persiguió al revés. Cabo está decepcionado porque dice que mi mujer le bajó a su mujer. La mujer tercero le invitó otra mujer. Primera vez que me abrí el pato. Primera vez que una mujer te quita a una mujer. Yo así con rosas y sus estiques. Con Flores Amariel. Te pido perdón. ¿A quién lo vale? Tienes que pagar un privado. Todo. ¿La Lido se te... El perdón. Perdono, pero nunca olvido. Me llevé a Barbilla, Roque. A Brutila. A Brutila. Oye, ¿qué es el nombre? Oye, me voy a Barbillarlo. Puta mucha... Qué vergo de cosas pasaron en unas semanas. Sí, se lo que sí. Llegó... Llegó... Bad Bunny al... Al site. Llegó Messi. Sí, sí. Llegó Ronaldo. Así venía en el elabador cuando se hablaba. Eso no se habló y se volvió a cerrar. Yo venía por duras, mejor me voy. Digo que para ahora. Ya escuché que te suspentes mucho. Mucho... X abuser... X abuser... Una vez. Una vez. En el mes. Una vez en la semana. La puta. Esas son las lecciones Te entendemos Te entendemos Shot, shot, shot Banda, comparta Para que se suscriba más Y así volvemos verga Gente, si tienen amigos, familiares A su abuelita, a su tío A su mamá, a su papá Su hermano, sus ex Su ligue, su culito Lo que ustedes tengan a la mano El día de hoy para compartir el directo Compártanlo, porfa, estamos buscando subir de seguidores Este día, así que víboras Acuérdense que a los 100 Nos rapamos No, 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 si me rapo Si, 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 esa es mi meta ¿Qué putas me voy a rapar? El ligueje Los pelos del culo que sea Para Alexis hizo de que te extraña Le vas a echar esos cupidos Si, si, si llegamos a los 100 Nos rapamos Nos rapamos Aquel padre, el mío Putas, si vos tenés máquina, perro Se arruinó Alá, eh, no pensé una excusa El mío es el culo de varones Está bien, está bien grande El mío es el culo de varones Porque no, 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 no Alá, la de la puta Ese, ese, ese chiquito tiene menos Ahora más el chiquito Ese chiquito me lo da Ahora más el chiquito Pa, banda Bueno, muchos siglos por los toques Para los que no, también Los que andan en la procesión, un salud Salud Hoy es viernes de Santa Vergara Felicidades Compa Felicidades al compa Comunica, está muy rico Puta A mi cuate ahí No, para que no es publicidad Yo no hay publicidad Antes de ir a ese canal No, no, no Pero es compadre mío La puta Ahorita estábamos hablando Saludamos ¿Cómo que hablan además del colocho? No, no, no Le decimos Huicho Comunicaciones Así decimos Pero no los creamos Porque esos son huecos Ah 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 Polémica Que les Perdieron los rojos Pierden mi familia ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gente, compartan el directo Otra vez en el teléfono Otra vez en el teléfono Este es un En vivo de Instagram Puta Puta, está buenísimo ese trago Está rico Está bueno Muchachos debían de probar El gran Baró El gran Gabo El gran Gabo ¿Sabes de qué tengo Bueno yo de probar? La verga Ay Tu puta madre De la niverga ¿Sabes? Ya la probó No tiene ganas Sí, ya, ya Ya perdió sabor Si no te Ya Un TV fan Mucho de algo es malo No, ¿sabes de lo que tengo? ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? El Gabo tiene orden de capturar Y me iban a verguear 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 Véndele, véndele, véndele Véndele, véndele Puta ¿Qué? Contexto Estamos en una zona roja Estamos en zona roja Y don Gabito aquí Más contextos en el sector Quería una coca Y me va a llevar a ti Dirección ¿Qué? ¿Se va a oquear? ¡Va a venir! ¡Va a venir todo! Por si lo están viendo banda Era porque se confundió Sí, lo siento Pido perdón Ok, venga Puta A la mierda ¿Y qué fue lo que pasó Gabito? Contanos Me bajé a comprar mi coquita Porque tuve que cenar sin agua No había ni verga en mi casa Puta Va a pasar una tienda La única que encontré abierta Fue aquí A lo lejos Escuché que quebraron una botella Puta Ese señor Se dupla Se dupla Toda la mierda Por estúpido O sea En mi Es loco Y me iban a quebrar Las botellas Y mi Dios Y casualmente Eran tres cerotes Un pisado alto Y otro mágico Suadero Como el que aquel lleva Puta Yo con qué huevo va La teguí Enseñarle en cámara Enseñarle cada gol Con las dos manos Pero así Con fe Se las de Puta Se me va a mover bien El sistema Se me jodas Ahorita que nos acabas de seguir Tu tenés la decisión Para quienes van los toques Está Gabito, Douglas, José y Noé Y el nivel que quieres de los toques Que no salies Un buen mergazo Llega Pues sí, Gabito, dale Ah, puta, tú dale yo con huevos, dale Como que los conocí a los viernes Puta, y solo veo que se cuadran Pero sí, y yo dije Mi huevo Puta, y el sol arroje De tirar los cingos O sea, me dio nuestra venta Jala, Gabito, Maximo S, aguanta Ay, aguanta Ay, espérate Es que aquí tendría que salir Notificaciones que se suscribió Ah, la puta, tengo apagada esa mierda, dale click ahí Esperate, esperate, lo hubiera enseñado yo Dale click, pero Total, se me cuadran los tres Lo bueno es que estaban lejos Estaban como medio cuadrados Puta, esos no son esos cerotes Dije yo Me clavé el casco cerote Y la puta Prendí la moto y salí La mierda es de que A media cuadra Queda la casa de este magia Cuando miro el retrovisor Ahí venían los pisados caminando Y yo ¡Pu-pu! ¡Aquí me abrieron a esa mierda! ¡Pu-pu! ¡Pu-pu! El cabal me abrió ese cerote Y le digo Puta, la cagué el cerote ¿Quién es ese cerote? Pero no hubo ni verga No hubo clavos Estoy vivo Aquí está huevés Aquí estás en mi colonia Yo soy guardia equivocado Allí ¿Quién se suscribió al final? Ahorita estamos viendo Esta mierda no me respondió Hace rato Ahorita estamos viendo Que al máximo Pero aquí ven Se la clavamos con la nuca Si me miraste ahora No lo apagué Ya dijeron En la boca y en el culo ¿Vos te sabís? Anda, suscríbanse Y compartan, porfa Para que sepa una vida luego Pero yo quiero mear antes Porque me voy a mear Si al 5 fue un taleazo No hombre No, pero no en el máximo No, en el máximo No hombre Pero la puta No, pero ¿Va a palmarse? Máje, sí Se va a palmar No le queremos Parar el corazón a Gabito Mucha Porque todavía tiene que pelear El maje Tiene que ir a defender Ahí el maje Tiene que pelear con ella Tiene que pelear con ella Es la mierda Ese maje fue El que se suscribió a Oz ¿Quién? Dice Hansel 12 Y ahí puso Gabito Al máximo Ese maje aguanta No, pero Espérate Es que Es que hay mal Que está comentando Ah bueno Entonces queremos ver Que comente cabal El que dijo Mira Hansel dice Manden Ubi Compartorre Compartorre Nos olvidamos de todas A la muerte Se me va a olvidar Quien es todo Si huevos Ahorita nos empezamos A desconocer Ahorita nos desconocemos Todos Tenemos un boxeador Y dos mages Que hacen jiu-jitsu Simón Simón Fui cárcel El que se suscribió Ahorita Tengo hueco Y este cable ¿Qué hace aquí? ¿Qué es eso? Mirácelo por allá No, yo ahora no he quedado Ah, seguí sale El señor Te ve en Hansel Cabal Viste Sí, 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 sí La cague, la cague Me perdonaste Lo apagamos Sí, a ver Ah, no, solo llega hasta nueve Hasta nueve, bro Seguro No voy a decir mucho, ¿ah? No, que seguro Eh, dale poco a poco Y donde mire es que ya no lo hay Va, va, va Donde mire es que se No, no, no No Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Eso es penitencia Esa cuesta por toque Eso no te puede ver Sí, sí, sí Va, vivo, ves Eh, va, anda Lo voy a poner ahí en la cámara Para que se vaya viendo Me da esto, va a hacer paro Listo Ahí va, ahí va, ahí va Vamos ¡Vamos, puta! ¡Diabato! ¡Ya no puedo estar lo lleno! ¡No puedo estar! ¡Diabato, mi voz, seis! ¡El seis, el seis! ¡El seis, por seis! ¡Diabato, bueno! No, no No, fue, fue un buen toro Sí, estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Bueno, tiré eso Y yo Atrapa 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 A mí que me gusta estarme Electrocutando ¡Ay! Esa onda en el cinco Sí está algo fuerte Sí Sí, sí, sí está fuerte Sí está fuerte Aquel como votó Ahí los vasos Penitencia Yo digo ¿Qué huevo está? ¿Vivo? ¿Tecito se ha dado? ¿Qué huevo? Porque nadie me conoce Vivo, pues Pero aprovechaba La verga Esperaste ¿Qué huevo? 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 Van a miles aprendido 100% real No fake Espérate, güey ¿Estamos en vivo? Dale, güey Va Vamos, no sea hueco Dale, güey Vamos a empezar con el uno Uno Dos Tres ¡Viene por el trato! ¡Viene por el trato! Prueba mi un año en el trato ¡Viene por el trato! ¡Viene por el trato! No, 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 no Prueba mi un rojo ¡Viene por el trato! Prueba mi un rojo ¡Viene por el trato! Toma, agárame ¡Ay! Ya empezamos a desconocernos Dula, ya que estás por ahí Pásate las tarjetas Pásate las tarjetas del yo nunca nunca Mi amor, vamos a jugar yo nunca nunca Así que aquí todo es ser honesto Atengente Mira Pense en la paper Pense en la paper Uy, uy, dice Te cayó Uy, uy, dice Gente, ahorita vamos a jugar Yo nunca nunca Ya para ponernos así en pegos hasta la verga Bueno, no tanto Pero ya para ir subiendo un poquito más de nivel Tenemos varias actividades que hacer todavía Pero Estamos a poner Pense Estaba bueno Sí, ya picó ¿Y vos que sos dispuesto? ¿Y si vamos a buscar a los que están allá afuera? En los barrios A la vez Buenísima hora a todos los que están en el directo Se los agradezco mucho gente Vamos a seguir creciendo Y próximamente esperamos hacer un chupestream Ya en Monterrico O en un pedo así del puerto De una casota así bien mamalona Tan hueco Hueco es que se ahogue Hueco es que se ahogue Eso es lo que nos dejo en el video ¿Verdad? 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 Banda, en lo que traen a los traídos ¿Verdad? Vamos a sentar Eh ¿Verdad, pero yo tenía que ver No tenía Ah, entonces En lo que traen los traídos Vamos a hacer un poquito ahí de ¿Cuál es el nombre más? ¿De qué? ASMR 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 ¿Qué están las cartas? ¡Puro, puro, puro! Tetas Bueno, ya terminamos con el ASMR ¿Ah? ¿Che? Yo quiero más saludos Ya que me están haciendo Sí, cabal Vamos a estar mandando saludos al que pida Vamos a estar mandando saludos al que pida Si quieren un saludito Coméntenlo ahí En el stream ahorita Vamos a estar mandando saludos De la lata De la lata Muchachos, como no tenemos perdoncadores No vamos a decir los nombres Entonces Sí, aquí no Aquí no Aquí Marta no, por favor En vez de cabrón vamos a decir ¡No! Vamos a decir chivo Chivo, chivo En vez de gallo Pusa Pasar una Pasar una ¡Pasar una Pusas una Pusas una Disculpen el lenguaje Pero Salimos 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 Disculpen el lenguaje Pero Pele Me la digas a mí Garito Nosotros sabemos Por qué te gusta el boxbox Pues vos boxeas Lógicamente Nos gustaría saber Vamos aquí en directo Si se puede con toda la banda Por qué te llamó la atención El boxbox Todo empezó cuando tenía 6 años Ok Yo era un Pobre condenado Amor Estaba en prisión Yo crecí en las calles de Detroit En el Bronx Yo crecí en el Bronx Y en el Bronx era Penear o morir En el Bronx era Penear o pene ¿Y a qué prefirió un pene? La mierda no es sobrevivir Te acusas de que no viste la mierda Llega guapo los 10 años No, pero o sea Desde chiquito siempre te ha gustado el box O fue algo así que generaste ya Cuando estabas grande Por decirlo así Fue cuando empecé a trabajar en call center En call center Ah, ok Sí, en call chingaló La idea de precioso La primera mi historia Está más de voz en la ficticia De abuelo bosque Que decís en el Bronx Yo en la terminal Cargando tomate Sí, sí fui Sí fui Mi abuelito cargaba Cargaba y se vendía tomate en la terminal Y en el Zegma Saludos a la banda de Zegma Puta En el Zegma Simón, Simón No los conozco No los conozco Pero saludos A mí todo es pena la verga Pero saludos No hay culeros Hablando de deportes Dulas Vos nos comentaste ahí Que te gustaba el fútbol Y según por lo que estábamos hablando Ya que somos cuate dos En el momento Estás jugando en la Aurora Y todo ese vergueo A mí me gustaría saber también Moe Si para toda la gente Que está ahorita en directo Viéndonos ¿Por qué te llamó la atención el fútbol? Dice que le gusta el fútbol Porque primaria truca Mira pues Yo quería ser Messi Te gusta el peli Te gusta el fútbol Es que jugar las bolas Es lo mismo No me dejaste el final Bueno, bueno Una pausa Dice Lido A Hoy se escribe tu penitencia Te dedico a la canción de ese compa Ya está muerto No mando Con el yo nunca nunca A ver Salud por esa Salud Salud Porque hoy me muestra Y quitó mi mujer Hoy no hay cena Hoy no hay cena Hasta tú y le dicen también Pues sí compadre Perdón por la interrupción Cuando vos creces Viendo todos tus cumpleaños Adentro de un clóset Con tus tíos Entonces te llega el fútbol Te gusta el fútbol Y sos municipal Si porque hueco Hay que le da los cremas Ya pues cancel Si vos sos de los rojos Yo también tenía ese tío No voy a hacer el fútbol No voy a pasar la otra Esmirno Bueno No decimos marcas No pero Ay perdón En vez de decir Esmirno Vamos a decir Achum Achum Dale porque vos podés Entonces fue Eso vamos Ya Estás corriendo Con once hombres En un campo Tocándose Estudando Ya Ya llamó la atención Ya decís Que rico esa mierda Vamos Yo soy de aquí Este es mi sueño Hasta luego Yo si Pudieras de eso Trabajar Es mi poder Por cierto Dice goza Mi compa Cristiano Dice Hansel A mi me llega Al fút A mi me llega Al fút Porque siempre Hay tercer tiempo Dice Salud por eso Salud por eso No pues Que chido Muchachos No sé Porque les gusta Tanto un deporte A mi también me gusta El deporte Pero es que yo la Esperate Hijo Hijo de tu puta madre Esperate Si Igual Que mi familia Ignorándome El cerote Vanda Avisa Si se escucha Bien Porfa Si porque Si no Les ponemos El otro Micrófono Este No 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 muchachos Buenísima Una por compartir Su historia Y porque Les gusta Tanto el deporte La verdad Que De a huevo Saber que Les gusta Hacer deporte Y no les gusta Fumar como amigo Y hacerse ver La vida Como yo Pero También aquí tenemos Al compa Noé Él nos comentaba En su En su opening Dijo aquel Que le gustaban mucho Los tatuajes Y te gustaba hacer tatuajes A huevo A mi me gustaría saber Como es que te empezaste A interesar en la cultura Del tatuaje Y por qué te gustan Los tatuajes Hermano Banda Esa es una historia Muy de a huevo Toda mi familia Tiene tatus La verdad De parte de mi mamá Son un poquito Más liberales En eso De parte de mi De mi viejo Son un poquito más Cristianos o religiosos Se podría decir Con ese punto Tengo algo que ver Con vos Porque o sea En el sentido De los tatuajes Muchas religiones Es como que No lo aprueban Es como que A la verga Se cagan Y ahí está Lo malo Perro Porque Ahí está Lo malo Va banda Porque En la religión Se puede tomar La biblia Muy específicamente O A tu imaginación Y ahí es donde Cometemos errores Pero A mi me gustan Los tatuajes Porque la verdad Me gusta el arte De ver dibujos En la piel El arte De mamarte El arte De coger Te Se lo temo Me pela la verga Si rima o no Yo no estoy aquí Para ser raperos Se lo tengo Porque yo tomo Yo si soy Yo si soy Y me aceptan O no Pero si banda Por eso no sé Los tatuajes Por el arte Porque es un arte Poder dibujar Esa onda Ok Perfecto Simón A mi me llegan Muchos los tatuajes Si pueden ver A compadulas Aquí Ese hijo de puta Está más tatuado Que Parece pizarro El hijo de puta Más manchado El cerote Pero parece pizarrón El maldito La prensa es que Es como baño público Te lo saca Así Te faltó El llama maría Y el número Apuesto También el mamá Es Faltó mi número Que se me llamen Estoy de puta No Un buenísimo Manda Muchachos Por compartir Sus historias Y los gustos Que ustedes tienen La verdad Se aprecia muchísimo Pero si quieren Comenzamos Con un yo Puta madre Ya está bien Otra vez Ya está No la veo Ahorita le estrabo La lengua A ese señor ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? No Ahorita vamos a comenzar Como un yo nunca nunca Ya saben como va la dinámica Leemos la pregunta Que tenemos aquí Lógicamente Y si Si lo hemos hecho Tomamos un shotsito Y si no lo hemos hecho Pues ni verga Ustedes también pueden participar Banda Si ustedes tienen alguna historia Cagada O les gustaría comentar Más de algo Háganlo Sabérselo Hacemos una videollamada Ahorita Y cuentan su historia Ahorita en directo Hijo de puta ¿Ok? No vamos a ver los números Porque Paco Vargas Pero Ahí nos pueden comentar Ahí nos pueden comentar Yo tengo algo que contar Y entonces ahí vemos Como puta Hacemos la videollamada ¿Ok? Lido no cuenta Vamos a tener magia en vivo Pero vamos a ir a la siguiente sección ¿Ok? Vamos a tener magia en vivo Vamos a apagar la luz Y va a decir Vamos a ver ¿Eh? Bueno Dale una de cinco Voy a sacar una Random Para que miren De en medio Para que no digan Que soy hueco Jamás me han conocido Por hueco Por chupabelia tal vez Pero por hueco no Aquí está mucha La revés Ahí está La pregunta dice He salido con alguien Diez años Más grande que yo A la verga Bueno Salud 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 jajajaja pero anda ahorita esperate, esta... esta mierda esta muy cagada a los preguntas ah va, ve, ve esta ya ellos hay que toque, vamos la hubieras quitado, ahora has puesto aquí ok ok eso esta buena bueno ándale loco Ok, a mí me tocó esta, puta, no se mira en cámara, me cagó, no voy a parar a ponernos las labiales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene en mi cámara? Ok, la pregunta que me tocó a mí dice, yo nunca, nunca me he quedado dormido durante el sexo. Es que no te cuesta. Yo nunca he tenido paracas como ustedes, entonces no, no me ha gustado. A mí sí. Hay que aprovechar esa hora. ¿Y qué haces? Mira lo que puedo hacer. Te pones a hacer sombra. Dice el hijo, no voy a parar bien a verga. Esa es la meta de hoy. Y aquí me sacan cagado. ¿Vos sabías desde el momento que yo invité a hacer tal stream, sabías que eso iba a pasar? ¡A la verga, se suscribieron! Se suscribió Diego232010. Hermanito, como te acabas de suscribir, tenés el derecho de elegir a quién le tocan toques el día de hoy. Es grampa, cédate. ¡Es grampa! ¡A la verga! Vale, no, para elegir niveles. ¡Todos, dices, tío de puta! ¡Todos! ¡Nos había agarrado de la mano! ¡Ah, bueno, chico! Bueno, ahí sí se fue el 7. ¡Qué, güey, cabrón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero si no nos vemos a los ojos, no hay que ir! ¡No hay gente en el pito! ¡La mano, no! ¡Solo mi mujer! ¡Esto es en otra página, bro! ¡Va, va, va! ¡Damos los toques de una vez, boy! ¡Simon, Simón, de una vez! ¿Cómo agarramos este de aquí? ¡Gabo! ¡No, pero no va a ir! ¡Voy yo primero! ¡Sí, el 7! ¡Va, va, va a ser todo! ¡Va a ser todo, pero vamos a poner el 7! ¡Vá, espérate, agarrála ahí y ponélo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Seguro que funciona así! ¡Sí, Simón! ¡Ay, qué puta le va a dar vuelta! ¡Pero antes, no, ponente! ¡No, porque lo vamos a poner el 7 de una vez! ¡Y cuando yo ponga la mano con el... ¡No, no, no! ¡Vos le vas a dar la mano con el... ¡Ay, yo me perro! ¡No, porque me tenés que agarrar la puta! ¡Ah, pero me la cagué, entonces! ¡Dale, al 7 de una vez! ¡No, no, no! ¡Al 5! ¡Va, voy a tener que agarrar la puta! ¡Al 5! ¡Al 5! ¡Al 5! ¡Al 5! ¡Pero antes, ves! ¡Ya está prendido! ¡Ya está prendido! ¡No, no, no lo puede asustar! ¡Que me doy la mierda! ¡Que soy yo! ¡Este va a perder tú! ¡En el... ¡Ah! ¡Este va a perder tú! ¡Este va a perder tú! ¡Este va a perder tú! ¡Este va a perder! ¡Este va a perder! ¡En el nombre de Satanás! ¡En el nombre de Satanás! ¡Este no va a perder! ¡No, no valió! ¡No valió, hueco! ¡No valió! ¡Ya empezaron a huayquear luchado! ¡No valió! ¡Agarrese la mano! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡No, no! ¡Una! ¡No me metes tan duro! ¡No me metes tan duro! ¡Crapa mierda! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaaah! ¡Una! ¡Aaah! ¡Eperense! 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 ¡Me dolió bastante, perro! ¡Ay, verga! ¡Eso ya me vuelve a agarrar! ¡Rapito! ¡Está con tu toalla ahí, ve! ¡Puede la prestación ahí un ratito! ¡Vanaban, así estuvo pesada, esa mierda! ¡Pendejo! ¡Sí me dolió! ¡A la verga! ¡En el 7 nos hubiéramos mandado a la verga! ¿A qué no me la llevó, pues? ¡Al 5! ¡Al 5! ¡Cerote, banda! ¡Estuvo bien fuerte esa mierda! ¡Oh, la puta! ¡Ya me voy, cerote! ¡Sí! ¡Se acabó el directo, güey! ¡No, no! ¡Es que el chote, el chote ya va! ¡Pelate, espérate bajarla! ¡Banda, banda! ¡Si estuvo recio esa onda! ¡Estuvo bien recio! ¡Hasta me lo avergame! ¡No, lo avergame, mareo! ¡Esa mierda, cuchara! ¡Para mí es que otro chote, no! ¡Joder, amas! ¡Para que quita el mareo! ¡Pasate para... ¡Pasate para... ¡Pasate de... ¡Del gran bravo! ¡Oh, aquí para pasarle a la mesita, bro! ¡Del gran maluco! ¡Banda, si estuvo recio, banda! ¡Puta, tercero! ¡Para mí es que... ¡A la verga! ¡Ay, puta, mi espalda! ¡Yo me acababa de servir mi chela! ¡Sí se regó todo! ¡Pero, bro! ¡Banda, si estuvo bien recio esa onda, banda! ¡Poné esa mierda ahí para ver eso! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué bueno que el mío no... ¡Ah, cabrón! ¡Ya te tiraron al nivel! Todavía, todavía... Todavía este maje me dijo, no me daré la mano ahí, ¡que me vale! ¡Buena onda, banda, por suscribirse! ¡Ya se... ¡Ya se agu... ¡Ya no aguanta ahí nada! ¡Shot, tío, gran pa' la verga! ¿Quién dijo? ¡Shot! 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 ¡Tóquense, ese es para mí en el privado! A ver, a ver... ¡Ese es para mí OnlyFans! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sé! ¡Hala! ¡Voy las otras dos tarjetitas las recogiste! ¿Aquí están? ¡Pásalas para acá! ¡Ahí, déjala! ¡Ahí, déjala! ¡No, eh! ¿Tú van a... ¿Tú van a...? ¡Dale, brú! ¡Elegí ahí tu tarjetita para yo nunca, nunca! ¡Ahí, para quién más! ¡Ah, no! ¡Ya seguimos el toque! ¡Ya, dejemos el toque! ¿Qué querés otro? ¡Otro! El bote que tengo lleno de agua, no sé... ¡Es lo mismo! ¡Tetas vas a ver! ¡Tetas vas a ver! ¡O culo! ¡Culo, culo! En tiempo de guerra, cualquier culo se hinchera, perro. ¡Aguero! ¿Qué prefieren ver? ¿Un culo bien peludo o uno bien así, rasuradito, como el de aquel? ¡Elegí ahí! ¡Rasuradito! ¡Baby show! ¡Qué loco! ¡Pues qué buena rola! ¿No te ni lo noté por estar... Por estar con el toque? ¿Vos sí los toques, weón? ¿Aquí los puse? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Lo pagaste, weón! ¡Penate, grate, grate! Tranquilo, tranquilizate, maní! ¡Voy al baño en el... ¡Au, cero te toque! ¡Dale, dale, dale! ¡Putas, a ganas de cagar le dieron a duro mucho más alto en el viernes! ¡Le aflojaron el culo! ¡Vos has estado bien fuerte, perro! ¡Pero lo pusiste a cinco, seguro! ¡Sí, maje! ¡Vos lo viste, estúpido! ¡Maje, si vos viste el idiota que lo puso a cinco! ¡Ah, sí va! ¡Sí, pendejo! ¡Banda, sí estuvo bien pisado! Esperemos a otras para echarnos el... ¡Vos, pero yo pensé que por ser cuatro, se no te iba a hacer el toque así... Yo pensé que no lo iban a sentir. ¡Ah, yo también! Yo pensé y dije, puta, no... Yo dije, me están pisando porque está agarrando esa mierda. ¿Se escucha, banda? ¡No, sí, sí! ¿Está bien dije, va? ¡Dale! ¡Banda, banda, sí estuvo bien pisado! ¡Espérate a una, sí! ¿Qué momento? Estuvo bien pisado, banda. Al aire. Y el maje todavía me vuelve a agarrar las manos. ¡Sí, no te voy a soltar! ¡Maje, pero esa fue ya memoria muscular nada más! Yo no tengo que... Quería agarrar algo, dice, pero no le diste la verga. Bueno, un chocito por el que se acaba de suscribir. Agarrá tu shot. Aprovechando la tarjeta y nos tomamos esa mierda, así, los pájaros. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dulas! Tres pájaros. ¡Dulas, vivo! ¡Juta, la escondió! ¡No, ya la tengo aquí! ¡No, la verga! El maje se lo escondió en el culo. ¡Dougini! ¡Dougini! ¡Él es Dougini! Dice... Puto, porque todos caídos. ¿Qué pasa? ¡Hero te bienvenido al directo! ¡Bienvenido, huevota! Yo nunca, nunca he ido a nadar desnudo. ¿Yo? No, esas manos no las... Pero, desnudo, ¿dónde, huevota? Puta, en donde sea, se lo desnudo. ¡En cualquier lado! Nada, 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 nada. ¿Desnudo? Pues yo nadé una vez en una bañera desnudo, no sé si cuenta como... Cuando me bautizaron. ¡Desnudo! ¡Puta! ¡En el jacuzzi! ¡Mage, no, no, no! ¡Llega! ¡Llega loco del baile que le iba a bautizar, huevota! ¡Aquel pelado, huevota! ¡Mage, y usted qué puta le dieron! ¡Usted ya tiene 15! ¡Mage, y usted su merda tiene pelos, le dije! El padre todavía le dijo, bueno, usted ya pasó el aire. ¡Mantísimo! Bueno, pues, saludos, porque yo también ya... Bueno, es que no sé, vamos, porque sí cuenta bañarse en la bañera. Ah, va, saca otra, saca otra. No, porque si no, hasta en el jacuzzi y el motel se lo trae. Yo nunca he ido a esos lugares. Yo siempre me pongo boxers, discúlpame. Dicen, yo nunca, nunca he hurtado dinero de mis padres. ¡Pérate! ¡Ah, a la p... Yo nunca, nunca he robado dinero de mis padres. ¡Ah, a la p... Sí, cérate, yo sí me hubiera al infierno por esa mierda. Es que, si se te olvida darle el cuento, no cuenta como... ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien, cuento! ¿Cómo se te va a olvidar? ¿Sí, se lo está olvidando? ¿Vas haciendo cuentas todavía para la tienda, estúpido? Sí, sí, cuenta, huevos. Cuenta. ¡Bienvenido, amigo! Pues la meta está buenísima, señorita. Está rica. La verdad es que si no... ¡Bienvenido al canal, mani! Y gracias por estar el día de hoy en el directo. ¿Se suscribió? No, no sé si... ¿Puedo hacer que se den un beso de cuatro? Y ahora, a ver. ¿Cómo se llama? El Eric. Si nos donas... ¿Qué sé yo? ¿Unos qué? ¿500 bits? Sí. Unos 500. ¡No, cariño! ¿Por qué? ¿Sabes cuántos son 500 bits? ¡Pero no para vos! ¡No nos lo dividimos! ¿En cuatro? ¿24? ¿Quiere un beso de cuatro? ¿Por eso? ¿Se lo siento a un poco c... ¿No es lo que te voy a tocar en la barba, no en la boca? ¿Se nota así, huevos? ¿Dos 50, dos 50? ¡Huevos! Mira, ve. Donanos mil bits y nos damos un beso de cuatro. ¿Sí? ¿Mil bits? Se me puso en 100 dólares, perro. ¿25, 25? ¿Son baratos, son baratos? Trabajas por 4 mil baratos al mes. ¡Ah, huevos! No, cinco mil. ¿Por qué tú ni te los llevas y me lo darás? Cuando estén como Harry y gameplay les dono. ¡Puta, estamos mejor, papá, mirate! ¡Mira lo que tengo aquí, perro! ¡Pá, puré, pá, puré! Solo mirá. ¡La verga! Eso fue mi boxe. La pregunta es por qué le hiciste enfrente a mi cara. O sea, la cámara está enfrente, va. A mí me gustan blancas. Hijo, otra ronda de Yo Nunca, Nunca. Sí, sí, sí. ¿Y vos no la has sacado? ¿Yo voy, ah? No, ya la saco. ¿Voy a sacar yo, banda? Sí, hijo. ¿Dónde pusiste tu cuarto? Encima. Ah, voy yo, banda. Esa es la mía. ¡Ay, esta es la mía! ¡Dame, dame, dame, dame! Yo nunca, nunca... Ah, he estado en un baño de sauna o en un baño público. Pizarro. No, yo no. No, esa la le diste mal. ¡Ay, güeputa, le lavo a los culos! Sí, sí. Mejor hubieras usado la de abajo. ¡No, no, no! Dice que tienen las opciones. O, dice, he usado ropa interior hecha por el otro sexo. ¡Hala, güeputa! ¡Hala, güeputa! ¡Hala, güeputa! ¡Hala, güeputa! O sea, tanga. No, no, no. Yo estaba... Bueno, sí, eres riquito. Una vez, maje, que historia corta. Dale, dale, dale. Storytime. Storytime. Una vez... Mi... Mi ex va a... No, esa maje va a... Y se puso a escoger... ¿Han visto esos videos de TikTok donde puedes escoger la prenda? O sea... ¡Ah, sí, sí, sí! Cerote. De casualidad escogí todas las prendas de mujer Cerote. De casualidad, dice. ¡Te lo juro! ¡Te juro que yo no estaba viendo! Y es más que así... ¡Ah, qué me va a... Todo de loca, no se equivoco! ¿Todavía se puso la tenga, sí, ve? A ver si me va. Sí me va. ¿Todavía se las tiró para arriba? ¡Bueno! La misma que como ya vivía con ella, vamos... Yo me estaba poniendo toda la ropa porque la maje quería tomar una foto, ¿verdad? Porque a huevo será el reto. A huevo. ¿Qué quería pensar? ¡Te pisaste! ¡Te pisaste! ¡Te pisaste! ¡Te pisaste! ¡Te puse en una esquina después, no! ¡No, bueno! ¡Ah, ya son a uno y todo a uno! ¿Servicio? ¡Servicio! ¡Me pedí separado! ¡A 25 la mamá! La verdad que me grabó, si no, se tomó un video cuando yo me estaba poniendo toda esa mierda, se ve y... ¡Qué rico me vieron con todo! ¡Banda! En Chile, crecer con solo primas y hermanas mujeres está pisado porque yo tuve que usar... Salud a la prima, no, a ver. Sí, calzones a la verga. ¡Pero preso! No, si es de... Yo tal vez no me... Yo tal vez no me puse ropa interior, pero sí me puse vestido, si es de... Pero fue por chingaera nada más, vao. Pero fue por chinga... ¡Pero fue chingaera! Sí, estábamos con mis primos, vao, estábamos molestando y de la... De la niverga, vao, salió... ¿Se empezaron a besar? ¿Vos tenías 15 años? Yo tenía 15 años, vao. Yo quería mi vals, vao. No, vao, de la niverga dijimos, puta... Y vimos un vestido, o sea, y todos nos lo empezamos a probar, vao, así fue así como que un cague de risa nada más. O sea, tal vez no es una historia tan de huevo, pero sí... ¡Ah, descubriendo yo! Pasa al chile, si nunca he usado vestido, úsenlo. Es la mera verga tener los huevos al aire, cerote. ¡Maja, se siente bien fresco, cerote! ¡Se siente bien fresco! No, me vas a denegar que no se siente fresco esa mierda. ¿Me estás jugando en desnudo? Lo que pasa es que estaba cerca de tenerlo en la boca, ¿no? Aguantase, cerote. ¡Qué raro te pones las tangas vos con la boca! ¡Qué raro se puso el stream de eso! De la nada, todos besándose. ¡Hola, mi Dios! ¡Vamos, vamos! Bueno, banda, esos retos están mentales, muchachos, están mentales. Vamos a... voy a sacarle la mía. Bueno, el que ya está aquí. ¿Qué? Dame. En mi 4-7. 4-7. Ahí, déjame. ¡Legue la puto! Es que tengo dos opciones, vos. Es la más pisada. ¡Saca el caldo! ¿Cuál decís vos qué es lo más pisada? Yo caldo no tomo. A la primera. Va. Dice, yo nunca, nunca he salido en una cita a ciegas. O sea, hay que... No, espérate, y la segunda, y la segunda, y la segunda. La segunda dice, he hecho pipí en público. Es que eso todo lo que nos ha hecho. Sí, o sea, eso es algo normal, vos. A mí hace poco me quisieron pisar. Cuente, 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 cuente. Pasé en el micrófono, pasé en el micrófono. ¿Me escribió un cuatebande o...? Escribió un cuate puta, que va a ser un churrasco en mi casa, que la gran puta. Venite. Hay una amiga de mi sobrina que te quiere conocer, que viene de los estados, me dijo pisar. O el test con papeles. Tú me percieras. El Mike quiere una gringa, ya te pasa. Yo quiero conocer a Mike Tyson, te dice. Quiero ser usuario de Quikers. Ferense, ferense, ferense. Dice. Mucha, ¿quién está apareciendo en la parte de atrás por ratitos? Dice... El Eric, ¿verdad? Mira, Mike. No, 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 no creo. Hoy que es el Viernes Santo, tal vez es Jesucito. Hay una cobradora de electra que te quiere conocer. Ah, esa es mía Esa es la del banco Sí, pero es de Banco Azteca, la como dice Mula Total de que Me la vendió así que había una Gringa que venía de intercambio Que era amiga de su sobrina que me querían conocerme Pero hijo, te quiere conocer Basta, bueno, vamos Que pisamos Cuando llegué Pero yo como que era Esos chuchos que quieren cruzarse O sea, pues llegaste de una vez al punto Yo llegué y fuimos a almorzar y todo Había una pisada en la mesa Primero que sí se miraba más o menos Y dije, sí, sí me animo Sebastián O sea, ya con dos chelas sí me animo No, 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 sí me animo Resulta que no era ella Era muy bueno para hacer Total de que Ahí se nos van a cancelar Perdón, banda Se bajan su servicio Por favor Por Twitch Entiende ¿Sí? ¿Qué ha pasado? No era esa magia, vamos Resulta que después del día de las 3 horas Estaban libando Ok Yo vi que mi cuate me hacía Libar, libar Ah, puta Dicieron Como dos, tres tragos de ron Llevaba yo no mucho Y yo puro Me los tomo a mí Así puro Ok Y solo estaba así tocadito Cuando vi que me estaba insistiendo mucho En el trago Y dije Huevos Algo quiere Esa amiga no viene Estaba bien O tal vez no es amiga O es moren Esa magia en Guatemala El magia la vio ya sin luz Y dijo Puta es negra A la verga Muy bien No, 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 no Cortalo, cortalo 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 Primera escena Segunda escena No, 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 no Vamos a hacer como que Empezas otra vez la historia Nos vamos a quedar de la risa un rato Y ya empezaste No, no Una, dos, tres ¿Cuánto tal? ¿Cuánto tal? Me dijo Te vamos a presentar a una mía Que la venga Eh, ni venga Vamos O sea Así se acabó la carrera El mundo Más que eso está muy cancelable Serio también No, vamos Sí, mierda No, ¿sabes qué es lo que pasó? Yo dije eso Y el gavito se quedó No, que no me voy a decir nada de eso Hola Mucha vez Dicen Dicen Eh, era child support Hola No, no, no Ya no me da que eso Bueno No, no No, no Vamos a cancelar También El zapagosa Mierda La niña cayendo atrás Acaba de bloquear la compu Total Que puta Yo lo vi muy insistentes Queriendome clavar Tragos Ah, pero que bueno Que tragos Dije ni verga Ya no va a liar O sea Viste que la presión Era parte de tus cuates Y no de la chava Como tal De parte de mi cuate Ah, ok La chava no lo va a pisar La chava ni había La chava quería ver La chava quería también pisar No, porque la madre lo quería Sí Lo que entiendo yo Es que la chava lo quería poner a verga Y te quería llevar de una vez No Mi cuate Ah, ok Yo era como un chucho Que quieren cruzar Ah, ok Un pitbull con un labrador No, el pitbull con el husky Ya todo estaba hablado Para que yo llegara De volar No me llegó O sea, no te gustó ni verga Ni verga Ah, ok Pero es un chavo de la mía No te la agrega Mejor de la Espérenme la verga a todos A ti Que les vaya bien No te va a perder mi culo Hablar esto Copen Por arabe Ah, maldito Pues sí Total que la mía no me llegó O sea, fue O sea, fue la vista Primera vista Y fue así como que Ni verga, ¿no? Pues no Ah, ok Un no contundente Un no contundente Nada No, o sea ¿Qué preferís vos culo? Ah, eso No, no sabía ¿Vos qué preferís? Dale Si es para novia Culo Si es para novia Culo Ok Pero si es un polvo de una noche ¿Qué estás? Ah, ok Para ambos O sea Ah, la puta Que no sé No, es que Es que mi novia tiene los dos Juegos Entonces Y yo estoy Presumido Perdón, perdón Amorcito Yo te juro que te amo Pues Total de que Dejarme beber esa noche Creo que fue Esa A mí me gusta mamar Culo Dejarme beber esa noche Y graduarme Fue lo mejor que he hecho Ahora ¿Verdad lo que hubieras bien Escuchado Que eso fue Sí Por favor Dejarme beber esa noche Y graduarme fue Lo mejor que he podido haber hecho O sea Mira Escuchado Escuchado Amor con Sertera No, pero O sea O sea O sea ¿Vos viste a la chava Así como tal Llegando O sea Estabas en la fiesta Llegaste a la fiesta Como tal ¿Viste a la chava? No estaba ahí Ah, ok Ella llegó después Ella llegó como a las 3 horas Pero ¿A vos te querías? De esas 3 horas Estaban para ofrecer Ah, ok Vos llegaste a la fiesta Y tu amigo estaba insistente Y quererte poner a verga Como tal Ah, verga Yo no me pegué Yo sí No me pegué Y dejé de libar Porque Porque Sabía que algo estaba Pero ¿Vos dejaste de libar Cuando la chava llegó O dejaste de libar Antes? Antes Ah, o sea Que vos ya estabas Yo ya estaba acuerdo Ah, ok Ok Vos estabas craneando La jugada Que te estaban haciendo Tus cuates Si te estaba Vos no hubiera hecho Casi Vos también Hemos tenido un cabrito Ahorita Los dos Así chiquititos Aquí subió La chava Que Mira Vigo 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 ¿Cuál está ahí Vigo Ahí no hay traje el iPad Vigo 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 Esperenme Perdón Perdón Vale Espera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bien? Ah, vale Vale ¿Qué otra tarjeta? ¿Pero tarjeta? ¿Otra tarjeta? ¿Otra tarjeta? ¿Le toca a quién? Eh, le tocaba a Dulas A mí 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 Ese gran gabo Ya me pego a la Vos sí Vos sí Mirame Está pegón Sí, sí, sí Sin pagas Eh Gabito se trajo una botella Súper buena La verdad No vamos a decir marcas Porque a mí no me están pagando ni verga ahorita Gran barón Dígamole Cabal Gran barón Le vamos a decir el gran barón Ah, gran gabo Gran gabo Gran gabo Le vamos a decir el gran gabo A la botella ¿Vos querés decir Luisito Comunica? Vamos a decir Luisito Transmite Luisito No habíamos dicho pues Luisito Comunicaciones No Pero la botella Pero la botella está súper recomendable La verdad Gabito Está buenísima Está buenísima Comunicaciones Bienvenido al canal Gracias por estar el día de hoy en el directo Te agradezco muchísimo Te mando un besito en el chiquis triquis Ya no a verga Sí, te mando besitos aquí Pedando toda la verga Pero perdido culo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y preguntas por qué pedís perdón? ¿Qué dices? ¿Por qué dices? Imagínense Si todos los que me ven en directo Saben que yo fumo Pero vos Yo no Están bien pendejas La droga Dale, dale, dale ¿Qué dices? Sí, no Es que está La droga ¿Qué? A ver Así, así Yo nunca, nunca he conocido Una estrella porno Nadie Nadie ¿Y la segunda? ¿Cuenta Kailin García? No, no, no Pero cuenta No, no, no Cuenta en video No, bueno Cuenta Ah, o sea En persona Bueno, sí Es en persona Ah, ok Pero 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 Estrella porno Cuenta como Personaje de OnlyFans ¿O? No Cuenta como Esme la Chapina No, OnlyFans No Cuenta como Esme la Chapina Ella no sé Ella la hace OnlyFans Diga Maldá Diga Maldá Bienvenido a un canal Y sí ¿Qué pedo? Ahí falté yo Ah, Manin Por fin llegaste al directo Hijo de tu puta madre Pulero ¿Quién es? No, es uno de los más Que siempre está en mis directos Siempre está comentando Te queremos, perro Manin Me falté invitarte al directo Pero te juro que para el próximo Chupi Stream Te invito, Manin Ok Por hueco no te invitamos Yo te invito al FumiStream Que estabas diciendo Porque querías fumar Hijo de tu puta Madre Maldá Si nos vamos a dar un par de toques Me avisas No, mejor elegir otra carta Sí, es que es ahí Conocer en este álbum No creo que es algo difícil Sí, abuelo Ni que seramos en USA No, ni que fuéramos streamers famosos Yo sí Ni que serás Yo sí Él es un golista Él juega para la Aurora Jugaba Dice Ay puta Dice mi amor Ni a mí me mandas besos En el chiqui streaky Mi amorcito Yo a ti te los doy Yo a ti te los mando Yo te los doy No lo dejes el mal No lo dejes el mal No lo dejes el mal Y ahí lo puedes culo Dice Yo nunca, nunca He tenido sexo en un carro A la verga Sí No veo en un carro nunca Muchaco Mi amorcito sabe Ay perdón No, 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 no Cancelarle Corte Corte, corte, corte Story time Por favor Es otra vez Es que me voy a hacer story time Yo voy a tener un story time ahorita Dale, dale, dale Una vez Estaba con alguien X Ok Pero Alguien X Así super X O alguien X Así que Alguien X como X No, no No Banda Yo Estábamos ahí En el carro Ustedes ya saben Se puso algo bonito Al ambiente Estábamos en plena Jugada Ok Y nos llegaron a tocar La ventana del carro Policía No, no, no No, no Bueno También la jura En otra story time Pero Pero esa es O sea Vamos semana Eso pasa Por no tener Los vinos Polarizados No El vaquen El vaquen El vaquen Es de Japón Es de baúl El vaquen Acuera del carro En frente del call center Cerote No, banda Estaba en una colonia Perdón Perdón por estar tomando La vía pública No Yo creo que me borgué Ya te cayó la migra No, no, no Va, banda Estaba 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 en una colonia Conocía Que conocía a mi familia Y estábamos en el carro Nos llegaron a tocar El vidrio Me puse como la Como el gran Gabo Me puse maniado Ok Me bajé Y le dije Que putas No conoces a mi familia Ok Y me dijeron Ah, perdón, perdón, perdón Pero seguí con tus chivas ¿Va? Si es el chitado Ya te va a dar mi verga La puta No La cosa es que Si me tocaba Mara Osi Les dije Mi apellido Y me dijeron Ah, perdón, perdón Seguí Pero ya no pude seguir Va, banda Porque se cagó la chava Y nos fuimos a la verga Aparte cuando me subieron A la patrulla Por esto Enfrente de una escuela A la verga Ya te caes la mira Dice Hasta aquí se acaba Dice Che, coraje Que tengo Atorado Ahora, neta Dice A la verga Te juro que esa historia Es de mentiras Esa Esa historia Era con Dulas Es parte del Stream Tenemos que criar Ahí View View Que le volvas a la mujer A Gabo Dice Y ahorita le he de ir No, yo iba a cortar mi historia Ah, sí, 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 sí Ese hijo Me quitó mi lugar Perdón, perdón No, hombre Es que esa historia Me dio mucha vista A vos Porque yo era bien Y no sé Tenía 11 Tenía 11 con su tío Dice Bien, gracias En el puerto Víjate un carro Se da Ah, no No, no No, no Fundo 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 Hola Hola Viva Es coche Es coche Bueno, gracias Aquí se acaba el directo Todos Nos vamos a poner Las coches Yo no conozco Qué es eso Yo nunca he ido A los aeropuertos A los aeropuertos Ah, a ver los aviones Pasar Ah, ok, ok Sí, sí, sí Como la canción de cumbia Viendo a los aviones Pasar Por fuman Va a contar La cosa que ese día Salí con mi fripo Y una Mi ex También Puede ser a otra Pero Ya tenés Te mando saludos No, pero O sea No, pero Mejor que cuente la historia Porque le iba a preguntar Algo muy estúpido Antes de que Tendrán A zona 10 Entonces ya regresando Pasejando a mi primo Y nosotros Estábamos en el carro Así Fresh Como yo iba manejando Hice el sillón Para atrás O sea Yo recliné Me acosté Porque amigo O sea No estaba en un hotel No estaba en una AirB O una mierda así Sino en el carro No, yo dejé mi primo Afuera de su casa Ahí me parqué Ah, ok, ok Cool, cool, cool Y ella me dijo Ah, no, no, no Era una camioneta Ah, yo no cargo llaves Y yo Ah, si crees Queremosnos aquí En el carro Vamos Ok, ok Entonces en la misma En el sillón de adelante Le hice para atrás Y me acosté Entonces ella me dice Mira, si nos pasamos Para atrás Creo que aquí No Aquí no cabemos Y yo así Ah Tío Te robaste O sea En el momento En el momento Te hizo eso Como te dijiste No No, no, no Ok, ok Por eso te digo Bien inocente Y yo Se puso Adiós Nos pasamos Para atrás Y como yo Había hecho Misión Como yo Había hecho Misión Para atrás Entonces Me subí atrás Y lo jalé Y lo corrí Para adelante Y en las mismas Que yo la corrí Para adelante Siento que me agarra La espalda Se la tengo ¡Puta de Dios! Esa ¿Dónde estaba Que se acababa? ¡Fuego! ¡El mal! ¡El mal! ¡El mal! ¡El mal! ¡El mal! ¡El mal! ¡Esperate ¡Escúntale! ¡La nada le metió Tónde el culo! ¡La nada le van Escupiendo! ¡Llega! Se llamaba Kevin Total que Ya saben ¿Qué pasó? No, yo no sé Yo soy inocente Igual que vos No jamás Yo todavía soy bien ¿Qué cayó Ahí atrás? ¡Vamos! Jamás me lo imaginé ¡Vamos! Es que fue mi primera De ese bucarro Y el carro Esa mierda Esa mierda Esa mierda Esa mierda Esa son huecadas Yo No, yo opino diferente Yo viste Sería Verga Mi carro Después Pero eso sí pasó Como un año después Tal vez Veme Se hizo verga También Salud Salud Mi amorcito Te amo mucho Puta Dice mi novia Que alguien me diga Cuántas veces Me ha puesto el cuerno José Por favor Dice 100 mil Segura Segura Ahorita te digo ¿Cuántas? 100 mil ¿Verdad? 100 mil ¿Verdad? Yo conozco a José Desde hace un año Y a mi Verga Mi Verga Bueno Aparte conmigo Pero eso no cuenta Porque es entre hombres Si no se rozan las manos Si no se miran los ojos Si no se miran Si nadie se cerró los ojos En un beso de tres No cuenta No, no, no Nunca Yo siempre fiel Jamás ¿Has sido infieles? No, no, no A huevos Me han hecho verga Siendo infieles Eso es lo que digo yo O sea Cuando vos te portas bien Con una persona Siempre te hace mierda Digo yo Sí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, a huevos Yo le fui infiel Por si acaso ¿Sabes? Bueno, no me hizo nada Pero yo Yo lo voy a dar Que me haga verga Aquí me las cobro Las que no me digan ¿No me acuerdas? Así veo, así veo En la station Puta en la station No, pero, o sea Ese día fue así como que Te agarró el aniverga Y de la aniverga Pasaron las chivas Entonces No me lo esperaba La presión lo que escuché Fue que estaba con su primo En el carro No, pero lo agarraron De la parada Su primo era su tío El tío era su tío El primo no tiene tantas fuerzas Como el tío Ya no me acuerdo Quién fue Saludos Eso es lo malo de cruzar Fueron tantos Fue bojoses Tío Tío Mario Tío Mario Por favor dígame No, pero Dígame Ahí va, ahí va Va a repetir No, está muy culera Está muy culera ¿Qué es lo que son? ¿Así? ¿Así? ¿Esto es la misma? Yo nunca, nunca Vos por ahí Tienen más de una He visto alguno De mis abuelos de Snubo La misma No, esa sí No, esa sí No la he visto Lamentablemente O la puta ¿Por qué? ¿Esa mierda? Olvidemos 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 Esa mierda Cruzemos Es eso Me querés Hacer Ya nos dimos cuenta De que sí le gusta Coger hombres O sea Yo lamentablemente Tuve que ver A mi viejito Storytime Ahí da Falleció Y me tocó Arreglarlo Para que se lo Vara en la mitad Entonces sí Tuve que ver Y dije Ah No, pero no Es de familia No, esa mierda No nos cuenta O sea que no Saqué el pene De mi abuela Dije O sea que los huevos Se traen de familia O sea que los huevos De guaveta Son los mismos Por eso soy Team Sang No, no, no Pero esa mierda No cuenta No No No, pero No importa Cómo Ni cuando No importa Sí Yo lo tenía que preparar Para la cajilla Ya me quedé Orina Miren Ahí va Duras otra vez A mirar Porque parece mujer Con incontinencia El cerote No, está malo La próstata Ok No quería Disculpa Es que ya se le acabó Los pañales Bueno Les parece otro Tiramos otro De Yo Nunca Nunca Sí, sí, sí Y después tiramos el de Hola Preguntas ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? Es la de aquí Ah, sí, sí, sí Sí, vamos ¿Tiramos esta? Vamos Ay, qué libra Yo lo que quiero es libra Dice De Rosalesat Dice Mira ahí En ese ambiente Para Forcar un puro De De ahí va Un puro cubano Una mano Una mano Una mano ¿Vos vas a decir fumas? No Muy de veces Nunca O sea Solo En vez de decir Puro Vamos a decir Rojo La pregunta aquí Sería La pregunta aquí sería Ustedes Yo sí Yo sí O sea ¿A dónde te preguntas? Sí Pero ustedes dos Sí Bueno Yo tengo tabaco Yo lo que Tabaco no Tabaco no Pero cigarros O tabaco Muy de veces Ah, ok, ok, ok Pero tabaco O sea Si yo vengo y te invito A un fumi stream Vendrías No, como tanto Así como No, no, no O sea Solo un toque O sea Solo Sí, o sea Solo es pasar un churro Y pasar la de chilo Sí Pues la última vez Me querían quitar la moto Salud No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Story time De esa mierda Forma Enpeñar la moto No sale La última vez Me pusieron multa La ultima vez me dijeron que iban a traer piedra y trajeron una de este tamaño ¿Como esta eso que te querian quitar la moto? Podemos animar a Villanueva, nos vemos a Valle Express ¿Por que no se la quitaste culero? No se la quito y ya viste lo que paso No se la quito No se la quito Si chivito chivito Tranquilo La quisimos seguir porque nos dijeron que iban a ver culos en otra colonia Valle 2 creo que Y llamaron moto y todo Pero yo como soy muy vecindon Me pego Ah osea fue un par de toques y ya fue Pero fue el wax No No A menos de que le pego un par de galones Y venia a manejarlo tranquilo y todo Pero si tenia mis ataques de risa y mis pederas ¿Nunca te agarro la moda? Bien siempre Asi era Fíjate que Bueno yo no fumaba esa mierda Nunca Perdón mamá si me estas viendo en directo Osea Una vez la probé Pero lo que paso que A mi me dieron una de esas que es muy fuerte Osea Era una mierda muradita así bien culera A la purple Ajá Yo creo que esa mierda era Osea era bien muradita Y yo le pegue tres toques Yo sin saber lógicamente Pero esa mierda me dio la pálida Y fue asi como que Y yo sentia que me volvía Y en mi mente Si acérdate El primer puto marihuana que se muere por fumar esa mierda Ah si acérdate No te lo juro verdad Si osea eso es el chiste Cuando dice muerto por esa mierda Pero en mi mente Te cagaste Pero osea Llegaste ese dia Fumaste tus toques Te pego Veniamos de Villanueva Veniamos con mi compa Hansel Y espero que el todavia este ahí viendo Y le digo yo Venimos de Salud 9 Y pararon unos hijos que venian saliendo de Pago Ok pero los paro la policia Ah ok ok ¿Aquien no se sabe de mi mamá? Me gusta decir madonas Vamos a decir otro fansante de mujer Mujer de madonas Elvis A la vuelta de mi novia hoy si le digo a tu mamá No por ma Nooo Joica Yo creo que te gustan las mujeres Y si te gustan avisar Si te gustan Jajajajaj No se dice Osea que putas son mi novia No 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 nos hagan mal los putasos hijos de puro porque esta botella esta pidiendo cuello verdad Esta pidiendo una cabeza para que tuviera Gusás Gusás no avisa la tuya pero mi amoooooooooo Ni amooooorrrr Caca ¿Puedes ir para enfocar o me... ¿Se monta? ¡Para empezar! ¡Pero no! ¡Mute! No, si quieren que... Si quieren que... ¡No me sopa atrás! Ya, ya mató, ya mató Para contarle que... Veníamos, ¿va? Pararon unos amigos saliendo de ahí, ¿va? Yo le digo a mi... ¡Está medio frío! ¡Te lo juro que... ¡Te lo juro que voy a buscar! ¡Que lo caritemos, dice! La verga, ¿verdad? Venías de... O sea, venías por el camino de ahí Ok... Y le pararon, ¿va? Los polis ¡Huecos! ¡Hala! ¡Pero de pecho serás así! ¡No te das lo mismo con pulmón y todo! A mí nadie me conoció por decirme... ¡Hueco! Nos cagamos de la risa... Pasamos por zona 4... Habíamos pisado así, camisa, así... Meando con la camisa argentina en el hombro... ¡Hala, puta! Y él pisaba... Le llega a la Argentina... ¡Hala, amigo! ¡Yepa! Y el cerote... Bien moro... Le sacó la madre, ¿va? ¡Hala! ¡Hala, es tu madre! ¡Hala! 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 ¡Aquí está de aquel haciendo a mi los dos! ¡Y verga tu madre! ¡Que lo merguemos! ¡Que lo merguemos! Ahí me pensé yo que seguía pedo porque yo me empecé a cagar tanto en la risa que tuve que parquear la moto y yo dije soy pedo también Usted ya me agarró la mura y venía a ponerle eso ¡Estábamos a nivel! Y me llegaron a su casa Cuando escucho grita el visado está ahí otra vez Yo no vi que aquí en puta... Yo no vi Ah, ok, ok. O sea, tu puente era el que iba como que más atento al... Yo iba en la muda. Ah, ok. Usted, ¿verdad? Y así llegando, así entrando a la garita de él ¡Métete a la garita rápido! Y yo en estas pederas ¡Le dio la vuelta en la moto! ¡Ole, dale! Yo parqueando... ¡Que lo saludes! Pero nos cruzan la patrón, ¿eh? ¡A la puta! ¡A abajo en la moto! Se la llevaban, pisaba los pujaos y de cuatro se puso duro, ¿sabes? Un policía así, los policías aquí... ¡Enanitos! ¡Enanos hasta la mierda! Total de que... Yo no miro ni 1.70 Bueno, pero esto es... No me hice 1.70 No, yo miro como 1.68 1.70, se aproxima Ok, a ver... Me llega a esa lógica, me llega a esa lógica ¿Vos sabés que son más altos en la mañana que en la noche? O sea, en la noche... ¿Te reducís un par de... ¿En qué se basas a esa lógica? Porque tenés la verga parada ¡Llega más sangre! Te suma 2 centímetros, perro 3 Yo lo vi una vez, babos... Tic-toc Tic-toc me lo digo Nadie nos crea Pero es que somos hombres, ¿no mentimos? Sí, es cierto, los hombres no menten Nunca mentimos Espérate, dice ahí... Ya no tengo... Ya no tengo... Puta, no logro leer hasta allá Dice Noé, atenta, Félix Félix... Fénixito, te amo, papu Te extraño, te extraño Bebecillo, bebecillo Bueno... Para darles contexto, es un mi cuate que nos conocimos en 24-7 e Intouch Ok... Es un call center para la mala que no sabe Y... Esa imagen es la mera verga, muchachas Es la mera verga Ahora voy a decirle... ¡Me putas te prego! ¡Félix! ¡Félix! ¡Saludos, Félix! ¡Saludos, Félix! ¡Gracias por estar en el video! Si te suscribís, Félix ¡Toques! ¡Nos damos toques, sí! ¡Nos damos toques porque tenemos una maquillita de toques! Dale follow, man, y nos damos toques los cuatro Aparte, tengo el cabello algo largo Y si llegamos a los 100 suscriptores Nos rapamos, nos rapamos, culo Nos rapamos, perro Así que si tienes banda que usa Twitch ¡Imitala, perro! ¡Imitala! Que se suscriben a la verga Y ya vas a ver a un noé rapadito Y a este maqui también Este maqui es el del en vivo Maqui, yo nunca me he rapado Se va a rapar Yo sí ya me rapeo varias veces Pero mira, Félix Yo sí nunca me he rapado Mira, perro Ya tengo el cabello largo, perro Vos decidís Maqui, yo te juro que nunca me he rapado Porque me da miedo O sea, como voy a ver calvo Mira, si se rapa este celote Le voy a decir que me pica los huevos Si, o sea, yo sé que te vuelve a crecer Pero te imaginas Puta, tú vas a estar como un mes así Rapado total ¿Un mes? No Con mes y medio, suerte La puta O mejor no se suscriba Bueno Pues sí, pues sigo Pues sí, entonces Te paró la policía Te pusieron la cara Nos cruzaron la patrulla Ok Y el verguero era con mi cuate Porque lo vieron a él gritándome Ah, ok O sea, a vos no te arparon un verguero en ese momento O ni verga Lo querían armar Ok Yo me mantuve tranquilo todo el tiempo Así, tranquilo Me inventé una de vaquero ¡Ajate, hijo puta! Estoy con patencia Me inventé una de vaquero ¡Banginona! Y le gritó a ustedes Que veníamos con otro carro Que veníamos sin andar Ah, bien Me querían quitar la moto Porque no tenía placas ¡La plata! ¡Ah, también me mataron! Recuerda que estuve como tres meses sin placas ¿Va? Porque... Mierda, nunca me las daba No, hombre, es que hay que pagar la mensualidad Si, es verdad Nadie me dijo a mí que se sacaba y se apagaba mensualmente Dijo, puta, dime, nadie Ya, pa' que pago Pa' que pago Pa' que pago Papu ¿De cuál es? Eh... Gaito, la litro que está ahí a la par de... No, no, no Es la cuquita que está a la par de... Ajá Bueno, empezamos aquí Ya empezó a dar el culido A ver Estoy cansado Con los dos shots Quisos de pistola Félix, te amo Dos shots Bueno, ¿un qué? Un gabo shot, dos mil copas Sí, gabo shot, gabo shot ¿O no? Gabo shot Sí No, de verdad es lo mal Ah, la virga Ya empezamos a huequear Será que tengo que la forma Ya Ah, la meluta es que se las son Mira, mira Esa es mi voz Esa es mi voz No puedo ser la voz de Sota La voz de Sota La voz de Sota Chiquiliros, apúrate Sí Estúpido Yeah Bueno, le decimos Chiquiliros Porque no... Bueno, ya al 1.70 casi Joder ¿Qué dice? Eso son de un marido Y Nery No, Nery no pudo herir Porque está enfermito A tu hermano Oigan, ¿y Nery? Yo en la mitad Erick Sí, ya es Culero Va a morir, güey Va a morir Sí, todavía falta Bueno, falta contenido, pero tampoco falta Todavía falta Sí, todavía Yo ya no mordé No, yo dije que aquí Aquí todos tienen que salir cargados, hijos de puta Los cuatro tenemos que salir cargados Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos nos cargamos, culos ¿Y aquel? ¿Y aquel? ¿Y aquel? ¿Y aquel? Pero esto está más de la mitad Sí Wichito Hueco Si no te unís al stream Yo sé que no te he contestado, pero Llamadas perdidas tuyas tengo Pero no Estudiamos juntos, Cerote Que pongas Por si no saben que es Wichito Vive en México Dicen Dicen Más que así como medio color Ajá Tiene ahí un su El greñas Sí, el greñas El greñas Aparte tiene un su Un su bochito Ahí bien talegas Pelucas 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 Ah, Eric Es el ¿Cómo se llama ese magia? Eddy Ay, perdón, papu Eddy Elix Félix te llamo Puta, ya casi dos horas de directo, muchachos Puta, ya Ya casi dos horas de directo Sí Banda, ustedes avisen si lo están disfrutando o no Si no les digo Si es Oye, para nada Aquí Yo dije que me quie Aquel que está disfrutando soy yo Va Espere, espere, espere Espere, espere Esos pajeros porque hace un ratito estaban Ya no quiero Ya Banda Si no tuviera compromiso mañana, sí Salud 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 A las 12 Banda Salud Salud Están ahí con su chelita Ah Puta que está bien, voceros de esta mierda Ya Estamos Ah, si me falta el culo Estamos tomando ahí uno que se llama El gran El gran El gran Malo Malote Malote The big boss The big boss No es como mi Como es ¿Qué? Bueno, tiramos una de estas entonces ¿Vivo? Múltiples Múltiples respuestas Ah, pero me toca Simón, dale Banda Levantalo Voy a escoger uno, banda Tumar Tu madre que cara tengo yo Ahí está Jajajaja Pero si eso es tu cara de diario Si lo que no se la puedes quitar a la verga Pero yo no me invivo a diario Ojo Es un bebé Es un que Yo nunca Ah, bebé Yo nunca, nunca Banda Pero si no era yo nunca, nunca El parecido está buena la pregunta La primera opción dice Yo nunca nunca he tenido sexo En un sleeping bag O He inventado haber tenido sexo Con alguien con quien no me he acostado Ay cos de puta Hoy se pisaron los celotes Bueno pues Banda No sé por qué pero yo ninguna de los dos Ninguna de los dos Juecos Como que nunca hubieran subido el volcán Tres veces se dormí en el sleeping Ya no alcanzo para más Andar Ok ok A la verga Vamos a ir a Angelina y Olimba Ahí está Eso es verdad Eso es verdad A mi las estrellas por uno no me gustan Pero si me preguntan ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh dos preguntas Sí Escoge una Sabiamente Vos pero es la otra imbécil No Son las preguntas tonto Por eso dijimos las preguntas ¿Te comerías un pastel hecho con orina por 10 mil dólares? La verdad es que yo he visto cualquier cosa O hay otra No hay Sí hay otra Pero yo elegí esa que es la más pisada La respuesta es sí o no Muchachos no sabía que esto tenía segunda Por 10 mil dólares Por 10 mil dólares Le es también 80 mil baros Que es que Con verga más que no estoy para hacer conversión Ya acá es donde va a tocar la voz Eso está buena Puta Se le ocurre que está buena Sí O sea Mira a ver ¿Cuál es la pregunta? Puta ¿Cuál es la pregunta? Mira Simón Te comerías un pastel Te comerías un pastel hecho de orina por 10 mil dólares Puta Yo Puta No Tienes que tomar No Pero si quieres tomar Qué rico Y un muchacho quiere libar que libra O sea Somos el tamil Para Si no te pedan No, no, no Yo sí lo haría, perro Yo sí lo haría No, o sea Yo sí lo haría Mi amor, ya sabes Mi amor, ya sabes Con qué hacer Si lo dule Si lo bailo Mira Porque el maje hace deporte Entonces toma asfito Mi amor, ya sabes Mi amorcito bello Félix, ya sabes La verdadera pregunta sería ¿Por cuánto te comerías un pastel hecho de orina? 10 mil 10 mil No, no, no Yo creo que la pregunta de aquel quiere decir ¿Cuánto sería lo mínimo que recibirías Por comerte un pastel hecho de orina? Yo 10 mil Un HD de 14 No, no, no Y hablando de monetario ¿Cuánto recibirías? O sea, ¿por cuánto dinero lo harías en serio? Ay, puta 10 mil barras ¿Por las 10 mil o sea? No, no, no 10 mil dólares 10 mil dólares Lo mínimo Lo mínimo 10 mil dólares Yo sé que lo haces por mi amor Mi amor, por ti lo abretis Pero Por la muerte Por pagar Porque me paguen la vuelta ¿Estoy tú, muchachos? ¿Sabes qué? Esa pregunta la escocí La pregunta la escocí Show, show, show Ah, ¿cómo que huecada? Ah, hueco No, no, no Para mi carro Para arreglar el BM La moto La multa Y todavía mis deudas Lo haría Lo haría Con unos 15 mil dólares No, yo digo que tal vez por 2 mil pesos ¿2 mil? Pero no un pastel completo Un pedazo Sí, un pedazo yo lo hago por 1,500 dólares Mi amor, prepárame un pastel de 4 mil pesos A ver No, yo lo haría por un pedazo de pastel 1,500 No Así un pedazo ¿Pero qué sales? ¿Dólares? No, 1,500 dólares ¿Yo qué sales? No, yo dólares No, dólares Mágele, ya miras el dinero Y es así como Vamos a hacerlo Yo porque me bloqueé Eso lo saco en un mes ¿Por qué me bloqueé? Por 3,000 quince Eso lo saco en un autista ¿Cuántas son los 3 días? Sí, sí, sí Eso lo saqué hoy, bro Es más Mañana brinde un pastel Y vos lo Bueno La próxima Ustedes me invitan Porque la trabajaron hoy A ver Va Tu pregunta, perro Pero léela Léela en el micrófono La mi Ah No, aquella ¿Cuál era de las dos Que decís que está buena? Cualquiera que vos creas Sí, cualquiera Perdón, muchas veces Están leyendo Se noten bien rápido Como tú, mi amor No, no ¿Qué acto sexual Llevarías a cabo? Espérate, espérate Respuesta A Ser la mujer dominante Del jugador A la derecha En todo caso Vos serías No voy a llamar No voy a llamar De ser el sumiso Del jugador De la izquierda ¿Cómo dijiste la pregunta? ¿Qué acto sexual Llevarías a cabo? Ser la mujer Dominante En la derecha O se noten Ya, pues Compartía anécdotas Y ese se noten Esos que se asquean No sirven para sexo A la yo no me asqueo La cosa es que Si sos El dominante O sea La persona a tu derecha Sería el dominante No, no, no ¿Sos el dominante de la derecha O el sumiso de la izquierda? Si me gusta Tiene el pelo largo Entonces sí Sería dominante Sería dominante Dominante ¿Vos dudas? Yo sí Siempre dominante Sí Yo también dominante Muchachos Muchachos Yo sí Sí Bueno Salvas Ay Es que ya me acostumbré Ser dominante Serote Hay que probar Sí Yo bien De vez en cuando Cambiar algo nuevo O te vas a arrepentir Esta está muy Fea Ah Ok Eso está muy así Para los que están ahí No la vieron Está muy Inocente Muy culera Le pongo la vuelta Si fueras un caníbal ¿A quién preferirías Comerme? ¿A el jugador de tu derecha? ¿A el jugador de tu izquierda? A la virga Yo me como aquel cerote ¿Cuál de la izquierda? Puta Yo puta Con vos Hace una semana Nosotros dos Nosotros dos Yo me como esto Siempre he comido Con este maje Un día Aguento Hijo de tu puta madre Desayuno Pero con esta Agüevo Agüevo Va Voy yo mucha Perdón Dale Dale Sí Agüevo Es que lo que se busca Es tener más carne Para comer Más días Anda Anda Compartan Para que se suscriban Ya saben que nos estamos Pegando toques Con electricidad O ustedes Ustedes Deciden ciclico We Vamos a escoger una banda Aquí está la mía Esta Los tatuajes Saben mal Yo la pregunta Que quiero hacer Es como puta Sabe eso Te pones La ¿Cómo sabe la mía Que tus tatuajes Saben mal Máje Chupa Comete una hoja Con tinta Es cierto Sabe lo mismo No No Ok 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 Va Va Yo nunca Nunca Me he tocado Indevidamente Llevado Puesto Un abrigo O un suéter O Me he vomitado Sobre alguien Hijo de puta A la puta Si Va ¿Quieren leer las preguntas? Va ¿Qué preferirías? ¿Dirigir al mundo? ¿O un clóset lleno de ropa de moda? A tu madre La segunda dice La segunda dice ¿Qué preferirías? ¿Ganar en una rifa? ¿Dos mil sándwiches de helado? ¿O tu propia vaca? ¿Qué pregunta pasa? Si Por eso Vaya Que pregunta más imbécil Yo no Nunca No No Esto es como mierda Hacete que pregunta más estúpida Yo preferiría la vaca Yo preferiría la vaca ¿Qué quieren? ¿Que cambie? O que sigamos con esta pregunta ¿Va? Porque es que ¿Cuál es el yo nunca nunca? Yo nunca nunca me he tocado Indevidamente Llevando puesto un abrigo Un suéter O me he vomitado Encima de alguien Pero cuando Yo he hecho esto en el trabajo Mira Bajo la silla Y se lo ha hecho No Meto Meto Y se empieza a No Nunca me he tocado Nunca me he tocado Pero ¿Se te para? Si ya voy Se te va No Eso es normal Yo también Va Entonces Yo también Se te ha parado Nunca nunca se te ha parado En el trabajo Nunca nunca se te ha parado En el trabajo No Esta buena Banda Banda ¿Ustedes concuerdan? ¿Pasen ahí las mujeres? No No Tal vez no por mujeres Pero de la ni verga Se me paras No como mujeres Pero si con hombres Dice Estaban a hablar El cerote Magui Me vas a decir Que nunca te ha pasado Que puta Estás de la ni verga Así tranquilo Y de la ni verga Se para Se tu macho cerote Así como que puta Diciendo Estoy aquí Si Pero me imagino Mi novia El más mamón ¿Cuál? El más El más El más El más hijo ¿Cuál de a todas tus novias? Dicen cerote Van a verme el gaso Si no me gusta Ay ya Mira Ya ya sabes Cérote Magui Es que a veces Esa mierda Se te para por instinto Cérote A mi se me para Porque tengo ganas De miar Orinar O estoy cansado No 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 Esa mierda Si se para por instinto Me vas a decir Que esa mierda No tiene vida propia Si Si tiene Pensamiento Que a veces Estás en un chat Memoria muscular A veces Estás en un chat Oye Yo estoy al chatero Baje A veces Estás así Trabajando de la ni verga Hablando con un cliente Que X Puta Incluso es hombre Lijo de puta A veces Te estás sacando la mierda Si Te estás sacando la mierda De la ni verga Te ha pasado Si o no Si Si Douglas Me Me Banda Banda Suscríbanse Ya saben que tenemos los retos De los toques Ustedes Decidan Yo soy un adicto A la electricidad Yo soy un adicto A la Verga Si Quieren que me pegue un toque Ahorita Que diga yo Hueco Nadie dijo yo Nadie dijo yo Nadie dijo yo Bueno El que no quiera El que quiera que me pegue un toque Que no escriba Yo dice A la Gracias mi amor A mi me gusta la electricidad Si Pues dámale un toque Para que se quede Pero lo pegamos Mira Está llamando mucho la atención Pero Pero lo pegamos Lo pegamos Hijo de puta Lo que quiera Lo que quiera Si 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 Así Jolido Yo Espérate Espérate Félix ¿Tavía estás ahí O ya te fuiste Celote? Decidió ¿Cuánto lo tenés Culo? Ni te está Encendido Ya le vi la luz Ya le vi la luz Hijo de puta Si se miran tus dedos Tu trabajo Es agarrar Espérate Félix Félix Ayudame Culo Félix Félix Va 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 Espérate ¿Cuánto lo tenés? No 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 Decime Cuánto lo tenés Si lo tenés Si lo tenés El 6 Lo agarro Si lo tenés Está en 0 Ponelo en 6 ¿Ya? Ya 6 Si Banda Para que ustedes Atestigüen Atestigüenme Espérate hijo de puta Porque me van a tirar El micrófono a la verga Ahí está banda 6 va 6 6 ¿Cuánto lo tenés Venga te juro que no le dio toque Creo yo Agarralo vos Agarralo Agarralo Estaba descargado Va Va Ensegué Ensegué a la cámara No Pero Agarrate No Agarralo Primeros Ahí está el 6 Ahí está el 6 Banda Está en el 5 Ahí está muy pisado Todo Vierga Está rico No 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 Yo no quiero fumar Págalo porque está prendido Se me gastan las baterías Buena onda mi amor Los videos Los videos Si no 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 Lo de culo Bueno ¿Qué? Banda buena onda por estar en el en vivo Gracias Amor inventaste a tu hermano o qué? Pfff Puta También te gusta el hermano Ok Digo que El hermano Sebastián Puta Entonces Apaguen ese churro Puta Si la mía de su vida Banda Ahorita vamos a empezar con unos Video reacciones Por si ustedes quieren Si no 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 No van a decir Beso de cuatro Porque no va a haber Porque no somos huecos Bueno Aquellos Entonces Que mi amor Me va a comprar un trago O que? Entonces Que amor Me va a comprar un trago Si 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 Hay que No salga de un puerto Bueno gente Vamos a terminar Con la sección De yo nunca nunca Y la sección De preguntas Y vamos a comentar Y vamos a comentar Y como era Este se lo te dan a verga Si se lo te dan a verga Si me pegó Que rico Es que los de Gran Gabo Están buenos Ese Gran Gabo Si está La verdad Yo quiero otro Pero si ya estoy así Ah puta Pasando Yo ya solo quiero otro No sea hueco No sea hueco El ultimo El ultimo Mejor traerlo aquí Y los servicios aquí Mejor El ultimo El ultimo El ultimo de Gran Gabo Ya estuvo Ya te quedas con tus miches Puta Cuál es mi chis Ya me la secabe Vaya chévere Hue puta Banda Banda Ya empezó Huequero el primero Banda Banda Diga Mira llegamos Es que yo no puedo Verdad Tirado a mi primo No hombre No vamos a hacer Desde directo Una horita más Y ya Faltan 12 horas Para las horas Pero antes Que puta La goma Me va a durar No hombre Te tomas un cuto En la mañana Y ya vale Vaya Si quiere que se vaya Este hueco A la verga Díganlo A la verga Ya Gabito No estás Diciendo Ni verga Y ese vagin Ni tomas Si que lo digan Magi Si quiere Banda Banda Ustedes digan No hombre No te hablo ¿Ves? No No Magi ¿Saben Que me chastramos? Si Magi Hoy es Viernes De Santa Verguera Hoy supuestamente Es malo Tomar ¿Qué dice? Malo Tomar Mi Jeremías 13 22 Dice El día De Yo tengo Jeremías Tato a la verga Y me pera La verga Bienvenido Al stream Man Vivo Culo Empezar a decir Pues Hueco El que no tome Si te suscribes Nos damos toques Si perro Perro Suscribite a la verga No a verga Que rico Dios pues Dios pues Banda El último Salud Salud Banda Salud Que les caiga bien A la verga Esa maris Te voy a tirar Todo en la verga Otra vez A mi que me traiga La coca Si 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 Banda Banda Ustedes Deciden Suscríbanse Este Ah Puta Gente Terminamos con las preguntas De Yo Nunca Nunca Y también terminamos Con las otras preguntas Que teníamos No se diga Que putas eran las preguntas La verdad Pero estuvieron de a huevo Ahorita vamos a pasar A Un reaccionando a videos Reaccionando Reaccionando She Yo hablo como Argentino La reaccionación de tu mano Para 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 Boludo Negro de mierda Pero que lo que estás hablando ¿Por qué le dices negro? Chocolateo de la verga ¿Qué estás hablando? Ok Yo pensé que Iba a decir Sus mamás Aquí Que más callado Están Tranquilito Ya se puso los ronetes Para ser invisibles Ningún puto Espera si me quedo Que esto no me mira No Vamos a Hacer un reaccionando Videos Lo vamos a hacer Con agua Usamos esa Agua de ahí O Jalamos Jalate las botellas Y un vasito Para tirar No Ahí están Sus botecitos Un vasito Cada uno Seguro Ah Baja Ajarra tu masito Másito Llega Pá Ya aquí tengo Seguro No vas a llevar De chilo Pero ya no tiene Bueno Sabes que Lo que me llega Es los Lentes oscuros Que te gusta Donde estoy viendo Ahí sí se vio Ahí sí se vio No 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 Vamos a echar un poquito De agua pura ¿Va? Espérate 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 Voy al baño Ok Si Hoy te siga Me oído Hoy te siga Me pegó Esa mierda Dale 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 Maje Tirando Desde que Empecé El directo Banda 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 Es más de todo Todo quedado Banda Suscríbanse Banda Estamos a intentar Leerlos Pero ya no mandaron Ni verga ¿Verdad? ¿A vivo? Un toque A mí me vale verga No Eso ya lo sabemos Banda Estamos tomando Un poquito De agua pura Porque Necesitamos Para la voz ¿Verdad? Que me vaya A la casa Hay que tomar Un poco ¿Dónde vivo yo? Baja Bienvenido al canal Hijo de puta Cerote Ah Bienvenido al canal Hermano de dudas Bienvenido Culo Culo Perro Aquí estamos tirando Desvergue Con tu hermanito A la verga No sé por qué No te trajo Pero bueno A la verga Si no te hubieras tomado Chela Ahí está el guano Saludos 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 Ya terminamos Las preguntas De yo nunca Nunca Y también Las otras preguntas Ahorita vamos a pasar A un reaccionando A videos ¿Qué va a pasar Ahorita gente? Vamos a reaccionar A un El que se ría Pierde Vamos a hacer un reaccionando a videos El que Lógicamente El que se ría Le va a tocar Toques Perros ¿A qué nivel? Perros Al 6 Al 6 Al 6 Pila la ronda El que mande los perros Ustedes digan al 6 Para Yo A mí me haces salir 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 Pulera A mí Se me hace No Yo me llevo Con el limón No 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 Vamos a hacer un reaccionando a videos El primero que pierda Le tocan Toques Vamos a hacer hasta el nivel Que aguante Mejor Hasta el nivel Que aguante Me parece Yo aguanto hasta el 6 Yo aguanto hasta el 6 Si esta mierda es de 7 Lógicamente Mande el video Si 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 Nosotros decidimos A mí ¿Vas a poner un video? A mí Vamos a cambiar de escena Ahorita Ahorita Dula Se está de modo Mira que de abuelo Se me lo hacen Ahí está Puta que de abuelo Chupia Streama la verga Ustedes deciden Manda ¿Qué quieren que le accionemos? Manden sus ideas También Manden sus ideas Pero Vamos a dar Bien lleno a la boca Sí A huevos Sí A huevos Tiene que Espérenme Me voy a dar un traguito de agua Porque ya es senda Pues si nos tiramos Nosotros Para que ellos Miren Nos copamos Sí A huevos Ustedes avicen Se miran o no Ustedes avicen Bueno Les dejo la decisión A ustedes Miramos el primer video O miramos el segundo Yo creo que El segundo El segundo Vamos Nos tomen agua De una vez Pero Pero entonces No es como cuatro S Ah Hay que tener En la boca Ni que fuera Pito Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Los trésticos de puta Ya perdieron Ya perdieron Los trésticos de puta No vale Vale Banda Vale Si o no Vale Banda Banda Ustedes dicen Si o no 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 Vale No vale Si te reíste Con los videos Si No veo Estupidez Perdón Ay Tonto de puta Mi Otro Y el que Le haga Reís A la 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 No es No es La Banda Banda Si 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 La Dijo 13, hijo de puta. Sí, 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 dale, dale. Espérate, esto es mojado, se lo te va a pegar. ¡Pero a la mierga! ¡Pero a la mierga! ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice? ¡Mañana toca! ¡Mañana toca! Eso es cosa privada, a ustedes no les interesa. Va, en el 3, en el 3, va. ¡Dos, dos, dos! ¡Va, va, va! ¡Dos, mira! ¡Dos! ¡Mira, no, no! Mira, mira. ¿Tocalo? ¡No, mira! ¡Ahí está en cero! ¡Ahí está en cero, culo! ¡Ahí está en cero, ahí está en cero, mira! Es maje, yo sí soy. ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! Me las tiras hijo de puta Pero que marica Se lo puse hasta el 3 Y no aguantó He sido hija del 2 hijo de puta Ya estoy afuera ¿Quién abre el portón? Pero me voy a ver esa mierda El N Va a ser mi relevo Banda, banda, así A la hernia A la hernia No anda No anda No anda, ahí se imagina Tienes miedo, ¿no? Es que vamos así con las putas Se han resalido Mi amorcito bello, te amo mucho A la hernia A la hernia, así me lo ven Tome culos Es un pajero de mierda ¡Eren culero! ¿Sabes qué? Tiraron el vaso, pedazos de mierda Mágeno y yo se tiré en el vaso Me voy a dar toques banda porque a mi me mama No, no, no No, 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 no Si la mierda es el video Ya lo puedo Ya lo puedo Si la mierda es el video Perdona por lo menos a las putas El día de hoy ¿Pero quién dijo toques por andar haciendo huecas? No, tú no Apagate, apagate este video Me apago Hombre, si no Hombre, no Si ustedes tienen que reaccionar Para que nos escuchen Si no Ahí está de huevo Ahí está de huevo ¿Ah? No, no, no Deja de encendir Va, va, va Anda, vamos a tomar agua todos Sí, ya saben la temática Huecos que se le pide Espérate, espérate, espérate Antes de que la cae Puta, mira si se no te lleva a media botella Puta, que querías Sí, mira Te voy a poner el video Va, espérate, ves Ahí te voy a poner el video Espérame, espérame Voy a cambiar de escena Espérate, perro Espérate Pero si no la he hablado Ya voy, escupido hueco Eso es trampa, mamá Eso es trampa Ahí, ahí ya está Ahí ya nos miramos Espérate, ahí ya Uh-huh 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 This port is bad, boy Uh-huh Es que eso es una mierda Es que eso es una mierda Es que eso es una mierda Vamos a ver Vamos a ver Ok La otra vez La otra vez C sogar En verdad Es que se le pasa una mierda A la otra vez A la otra vez O sea, así Pero, hay Un trapito Lo tienes ahí Ahí, hay un trapito Ahí, el trapito Ahí, y ahí Llego Ese, ese y allá Y allá Bueno, a ver si ya estamos a estar Nos mirando Si nos miramos banda Avíces si nos miramos A mí para la verga Igual estoy preguntando Ya quiero orinar Ahí está banda Espérate Espérate Es que el maje le digo Vos te Vos te empezaste a reír Y dice que no es el paquero Hola Dice Que onda Bienvenidos Directo Que puta Cerote Muchísimas Echar un agua Madre ¿Qué es Douglas? ¿Dónde? Puta Hay que afiltear También Parate No está muy guapo Con una puntita Es que Gabo es una mierda Porque Él dice que no se ríe Y es el primer Pelame la verga Mira el teclado No sé que digo Pero bueno Dice ¿De qué estoy riendo? La verdad No sé Porque no lo he dicho Yo no soy mish Mamá Espérate 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 Solo ve la mia Solo ve la mia Espérame Escúchame Porque ya no aguanto para ver paje todo claro ese garb en las caras ayah div KR si esta mojando ah YO voy a pasar esperate AMEN Yo digo que tenemos un toque va para entretener la magia Osea me dio miedo por otra vez Vivo No es dos, tres, si es vos Dale vi Dale Cuando yo te diga no puedo soltarlo Lo soltas Una, dos, tres Puta que gallo Yo no aguanto Seguí, seguí Ay amor, ya, ya Es imposible pasar del seis Magia, es que desde el cinco ya te empezas a como que Intumir esa mierda Vivo No, ojalá Dale vi No, yo desde el tres voy a valer verga Espera te ves Pácalo perro Se traba No, 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 no Se cagó Hijo de tu puto Hijo de tu puto Hijo de tu puto No, 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 no No, 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 no Que vibración más mierda Que se siente en el brazo No, no, no Hasta el seis Hasta el seis Hasta el seis lo paso ¿Quién es el saco aquí? Ahí está mi hermana, ¿eh? Salud 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 por ella Salud Salud Hijo de tu puto Hijo de tu puto Hijo de tu puto Van a chupar el agua que escupió el cerote El cabo dijo que aguantó hasta el seis A mí ponémoslo hasta el siete Hijo de tu puto De una vez De una vez Hijo de tu puto Hijo de tu puto Lo vas a matar Se va a convulsionar en mi Yo no me hago responsable de esta mierda No, 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 me haces así Siete,lie, si ya haces así Maggi, yo se lo aguanto hasta el cuarto Se no Is que Bayg No, allí Segú Marga Después de tres Fue que su Tú besaste la mierda ¿Ahí van a ver? ¿Ahí? ¿Ahí? Jajajajajaja ¡No, ahí es lo que pasa! Bueno, ya están listos para el video ¿Qué más? Yo me pintas una verga Con la jajaja Que más? Lo ves No, ahí no Lo femme ¿Llegamos hasta el cinco Ahora si Si te muestras malas no lo vamos a hacer No, no, no Yo nunca apuesto malas Yo tengo que comprar una moto No la puedo perder Abuegos Pégate, pégate Banda, este 7 si va a llover Ahí está Va Espérense, espérense, espérense Y ustedes también tienen una veloz ¡No sos el idiota! ¡Pero que sos el idiota! Digo, 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 rápido, rápido, rápido. Digo Wess. Hola. No, no me... ¡Pero de qué puto se reír, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sin que te reír! ¡Tu puta madre! MIGUEL QUE? Vamos a presentar este Magel mas a escupir Si nos vamos a poner frente a frente Que salen por barras Aunque salen barras Aunque salen barras Aunque salen 10 Que salen maje No salen de la presión de que no Mira esa mierda Y el polvo era Si no se no ¿Por qué no sé? Te voy a hacer más cagues Corrumbando Te voy a ver ¿Qué es lo que hizo la vida? El primero Tóquete uno Valdes, tú viste la iglesia Se fue a la verga Puta, toda la compu bien Pásame esa Gracias a mi mamá por patrocinar la toalla Por eso Ay, no Va, pero hoy sí Valdes, quédate Si no es por balas o frente Pero, pero no hay para que se escuche Bien, espérame, espérame Manda, disculpen ahí los cinco milímetros ¿Qué dice la banda? Espérame, espérame Dice de que se le... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo así? Cuatro series, uno capo ¿Cómo es que se puede? No, no, no Cuatro girls, one cup ¿Aprendes con él? Es que sí lo puso él, pero cuando está mojada la pierna No se lee Puta, es que en luna todo Puta, es que en luna todo Puta, es que en luna todo Y asúmen a la virga Cuando te huele la boca, me avisas Por eso no puede ser buena puta Si no se los traje Se ve buena puta Es que es cuando le hago un shot de Gran Gabo Ah, veo Toca Ay, yo ya no puedo Si no puedes Se me bajó Se le bajó la presión No sé si fue la risa O qué puta A mí tráeme coca Que se me bajó la presión Pero ve ¿Vas a ver mi teléfono? Mi teléfono nunca estuvo aquí ¿Qué mierda? O sea, como que no Pero me lo traje Co de culo Mañana vamos a amanecer bien dolidos Ya me estás diciendo que Ay, ay A la vez Yo nunca Yo nunca me he reído Yo nunca, nunca Yo nunca me he reído tanto No sé lo que sí Toda escogida esa mierda Que asco Como la computadora Baje y yo me pongo el vaso ¿Sabes? Que buena fe Me mandaron a ver que hay en mi casa ¿Qué, qué, qué? Esto te va a enseñar Pero ve Percuta Bueno Te toca dormir En el suelo Pero por qué La moto Cerrótrica La la vez La sola La moto No, no, no Esa Acabé el tiempo En la caída No hay una razón Esa es la otra Esa es la otra Yo no voy a hacer las 12, culo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Dale, dale Espera, frente, frente ¿Qué me va a hacer esto? Que ya lo dije ¿Qué pasa? ¿La cámara va? ¿Ah? ¿Qué está funcionando? Sí, se lo intentaba de grabar Desde hace rato Esa mierda Mira, ya, ya, se mira Esa es la otra pantalla, mira Pero siempre se ha visto, culo Pero es que no lo había notado Ah, pero Escúpanme en el suelo, por favor O en sus vasos O en sus vasos Pero es que ya Hola 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 Eso es lo que he estado ¡Qué bonito tú no lo usa! ¡No me lo lixas, pero no lo lo bizas! Pa' que yo es culpa de las vasos ¡WA! Primero tú совсем y luego no sé qué putas hasta ahí y también No, te vamos Van chetar la compu Si no te hablé Te ca, te cuento pasar ¡Mira con mi tigú! Llegamos la cup bonita Yo estaba acercando Con este hijo de puta no se puede ver nada No te toca el toque es perro No te toca el toque es perro No te toca el toque El que se ría es si toque No 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 sea wey con cérdate Póngales al menos al 6 Ya 4 cérdate No ya ahorita ya No ni verga Ni 30 segundos Ni 30 segundos Si te cojo el encendador ahí ¿Es un juego de verdad? ¿Por qué vos quieres? ¿Por eso me ha puesto el hijo? No, al 2 Le dije al 2 la vez que se le hubiera al 3 Mira que el hijo está en mojado Ya en mojado ya pega más ¿Qué hicieron? Ya no sirven la cámara Bien sirven que no sea papel Hijo perro Ya no sirven la cámara Ya no sirve Ya no sirve Hola, puta mierda Si vieran como esta esta mierda, esta despapada Oh my god, se no te... Puta terino de agua esta mierda ¿Y de donde puta se la preguntan? ¿De este cerón? ¿Vos tenés la culpa? Es que ya dirías Aunque sea 5 horas Por la pasión Pero si perdés 5 horas ¿Y que se suscribió? Corazón rojo, corazón rojo Están llorando de risa, están llorando de risa Manín, tenés el derecho de escoger a quien le den toques Está Gabito, Douglas, yo y Noe A la puta No, no se traba ¿Bien se traba ese? Sí Sí, se traba Banda, avise si se traba ¡Escogí! Está Noe, Douglas Yo y Noe Yo soy Noe Yo soy Noe Cualquiera de los dos hijos de puta que están con la camisa negra O los dos hijos de puta que están con la camisa blanca Acerote Puta, pero si está bien Se agarraba 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 Azul ¿Azul? ¿Celeste? Esto es blanco Se agarraba Hagamos algo temático Hagamos algo temático ¡Aaaaaaah! Está, 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 está ¡Avisen, pues! ¡Avisen! Decí que quieres hacer hijo de tu puta madre ¿Quién fue el que se suscribió? ¿Ese sí? No, no fue este Allá ve Erick Simón, el Erick se suscribió, pero ¡Ata B1! ¡Ced! Voy a dejar que Gabo les detoque hasta los tres al mismo tiempo ¡A la B1! 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 ¡Y listo! Hijo de tu puta madre, valimos el verga ¡Número 3! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A la B1! ¡A la B1! ¡Dulos! ¡Pfff! ¡Perece, perece, perece! ¡Hasta el 6! ¡Hasta el 6! ¡No, no, no! ¡3! ¡No, no, no! ¡Hijo 3! ¡A la B1! ¡Aquí está! ¡Ah, está el tren! ¡Número 3! 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 ¡Número 4! 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 ¿Quienes voy a horseman? Voy a... ¿Quiénes voy? ¿Nas parece yo? ¡No! ¡Eres una perfección! ¡Eso es el chiste! ¡No! ¡Hasta el 5! ¡Hasta el 5, culero! ¡Dale! ¿Por qué no me agarras? ¿Por qué no me agarras? ¿Por qué no me agarras? ¡Te tengo que agarrar! ¿Pero agarrar? ¡Garrar ese puto! ¡Garrar ese puto! ¡Dale! 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 ¡Aell! ¡Ay! ¿Cuánto SVP tal hice? Toco a la ARROME ¿Cuándo? ¿Cuánto sea d informado? No sé hasta el 7 Que virgazo Dice sin huecadas pues Para darse a la mujer del prójimo Amor ¿Cómo es eso que dejaste de hablar? Que putas ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué raro qué? ¿Qué raro este stream? Ay la puta Ponelo Ponelo hijo puta Ponelo hasta el 7 Ponelo hasta el 7 ¡Aaah! 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 Tenías que avisarle como te Que todo como está Que todo A ver, a ver, a ver ¡Puro minor! ¡No! ¡No! ¿Y todo puro minor? ¡A la f*****! ¡A la f*****! ¡Qué virgazo! ¡Pegate! ¡A la f*****! ¡Ja ja ja ja! Mejor entonces Bro, yo ya estoy operado Me vale verga Yo ya estoy a verga Vivo banda, vamos a reaccionar a los videos Porque Vamos a dar el pedo a la combo otra vez No hombre, hoy si Al vaso, al vaso Pero sin palgas, al vaso ¿Qué es el pedo? ¿Con suerte el mierda? Pero que ya te lo ando aquí Es que ustedes vienen y se echan una vez No hombre, espérense un ratito Que comience el video ¿Sí? Vivo ¿Qué dice la banda? Ah, espérame Tragártelos de ahí Poto Vargas Ay, ay, ay Nos tragó ¿Vos sí? ¿Por qué esa mierda está verde? Ay, se le... No, eso, ajá ¿A qué se le sirvió? ¿Sabes qué escupieron ahí? Qué raro Escúpese, man Escupe verde Puta de macobargas Gabo Tienes una cara de payaso Y una puta de puta Se trabó traer la cámara Puta muchacho Yo quiero un cigarrito No, yo creo... Ah, sí, se le trabó Banda, avíse si se trabó la cámara Por favor No sabemos cómo arreglarlo Pero ahí Está moviendo Pero tiene delay Ahorita acabas de levantar la mano ¿Qué es que le... Está bueno, le echamos un cigarrito Ya no ha sido el insectador Está mojado ¿Por qué ser? Qué raro, ah Bueno, sí, ya 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 estamos Estamos en vivo Chequi, chequi, chequi Al vaso, se lo tengo O sea, al suelo Por favor Sí, 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 sí Are you ready? I'm ready ¿Qué dice, qué dice, se lo dice? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Puta, casi mandaste un testamento, hijo puta Muchos textos, ¿no? Sí Mmm 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 tu cara te etó look at the shot what did he say? you put me a better wait, wait nant about the gap preparado No, hombre, preparalo aquí, bien, tolida. Eso es el tuyo, ¿eh? Yo también pensé que era el gran Gabón. Ahí está lo que usted decía, papu. Bueno, empezamos a wequear. Magí, se puta, se chingó el... ¿El qué? El Mouthpad. Ah, no, está desconectado. Cérdate. Banda, ¿qué fue lo que dijo el Eric? Dice. Besar es bueno para tus dientes. Durante el beso, la cantidad de saliva... ¡Mucho texto! ¡Ah, la puta! ¡Ahí van a echar un texto! Dice, se ha retenido un mensaje por el siguiente motivo. ¿Términos sexuales? Si selecciones para mentir, se publicará en el chat. Eric, baneado por perra. Bueno, yo chito, entonces... Bananeado. Ya lo ven. Eso. Va, pero hoy sí. No fío, no fío. No fío. Puta, pero... Va, pero sí, pues. Tenga el vaso listo aquí. Va, ja, ja. Tomemos, pues. C, vean lo que mando. Eric, J, B1. C, maritas. ¡Clarice! Chopa, 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 caco. ¡Ay, para un fajo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me Julian! ¡Je иногда y me matanien. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Je, ja, ja, ja! ¡De vezamentos revistos! ¡Ateg� theseaks, Blues! ¡Haltavotes, Thursday! ¡I Dude! ¡Cjar Bureau! Eso la actriz ya no va conmigo, clínicas solo tengo con ella. Que maderita yo era tu periodo todo que se me... No, ya tanto toque se me pasó todo. A la mitad, a la mitad. A la puta. La mierda. Es que no se tiran. Me dio un niño. Me dio un niño. Me dio un niño. Me dio un niño. Vale, también está bien mojado, bruta mi teléfono. No hemos terminado ni un video. Ni treinta segundos no hemos terminado el video. Dale. Dale, dime. Te lo desconectaste, Simón. Es para que se escuche el video vos. Pero igual ahí está. No me vuelvo a tomar algo. Pero en realidad va a ser listo. Madre, yo lo tenía listo. Ya. Definitivamente. Para ti no se ha tomado. Dale, dale. 1. 1. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 11. A la mala, además la mara quiere ver toques Ah, espérate, espérate ¿Me ponte ni los lentes? ¡Pelucas! ¡Pelucas! Ah, perdón, perdón, perdón ¿A cuántas decís? ¿A cuántas decís? ¿Cinco quieres? Quédeme la rega, aquí hasta el cinco ¿No? ¿Qué loro? ¿Cinco, cinco? ¿Cinco? Dale ¿Va? ¿Seguro, va? Dale ¡Aaah! ¡El apagante, el apagante! ¡Ya, se ha apagado, se ha bien! ¡Puta madre, qué culero es eso! ¡A la verga, te desventumean los dedos! ¡Banda, Romero, no aguantas, soy cinco! ¿Ustedes supieron cuando te preguntaste? ¡Me electrocutaste, Pedrito, me electrocutaste! ¡Ya! Pues, pues, escogen los toques, Eric, pero si alguien se suscribe, va a ver, que se suscribe, escoge... ¡Oh, sí, donas beats! ¡Oh, sí, donas beats! ¡Ay, gracias! ¿Listos? ¡Bio, veo! ¡Bio, veo! ¡Bio, veo! no Es mi 15 de la edad de la escuela y seguro que será ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te pones en el piso? ¿Qué te pones en el piso? ¿Qué te pones? ¡¿Qué te pones? ¡¿Presenta! ¿Presenta! ¡¿Presenta! ¡¿Presenta! ¿Qué es como taquillo ¡Eta po- Pfff Pff 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 ¿No que oye? ¿Qué? 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 ¡Qué bola! Dije el vas A la verga, no sé Es que puta Pero este sí duró un montón Este sí duró Que puta, está pisado La buena que estoy en mi casa Yo no me tengo que reportar con nadie Ah, huevos Salud Espérate, dale, dale No respires así porque Todo cansado Yo creo que ahora sin agua Nada, pero agua ¿Cómo que sin agua? El que se ría pierde nada más así ¿Seguro? Yo todavía tengo lo que escupí Yo tengo esta oficina, te asco Todavía no te mira la cámara Sí Pero no se mira desde ese tema Digo yo Manda, avísese si se mira la cámara Yo no tengo novia tóxica Solo alguien que me cuida No me manda, solo mira por mi Mi vida, huevos Espérate, pero pongamos otro Porque ese puta ya Los mejores memes Momentos Dios les bendiga Cierren sus manos y levanten sus ojos Noticias de un buen obra Nos acaban de informar Que se hizo un ordenamiento En el movimiento de la iglesia ¡Ay, loco! ¡Sí, hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! Es que como le cayó la puerta ¡Sí, hijo de puta! Toquese de shot ¡Toquese, amigo! A mí, man, dame un shot Porque quiero estar bien ¡Ah, qué, qué, qué shot ¿Qué hice? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Es que haré! Magia, somos 23 followers ¡Ahí está! 23 followers ¡Ya me grito 100! ¡Dijimos 100! Y nos rapamos ¡Ahhh! 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 ¡Gabo acaba de ser un gran cajado! ¡Ese noto! Los mox no me dejan maltratarte Es que aquí no se maltrata, Eric Aquí se habla con educación ¡Esp! ¡Manda! Mi shot Porque me acabo de cagar en la red Es que esa puerta, hija de puta Cómo se cayó encima Es mi casa ¿Querías tomar? ¿Querías limar? ¿Querías limar? ¿Querías limar? ¡Vámonos frutos! La cámara se ha trabajado creo yo No, no, no Nos fuimos todos Venezuela ¡Esa es Venezuela! ¡Esa no es! ¡Esa es Venezuela! ¡Mámos! ¡Una paz! ¡Eso es China! ¡Eso es China! No, Douglas me cagó en la risa primero Toque al 2 Ahí está, ahí está, toque al 2 Toques, va, digo pues Yo los estoy poniéndose No, no, ¿y tal esa onda? Ah, te hago huevos, sí Dos, ahí está, ahí está Dos dijiste, ¿verdad? Pero da, se la sepa Mira pues Ahí está el 2, ¿verdad? Hijo de tu puta Llegó hasta el 5 ¿Qué dice, qué dice? Pido perdón, Smiley Por ese mensaje que se lleva Yo no sé por qué me dicen Smiley ¿Máje huevo? ¿Por qué me dicen Smiley? ¿Por cómo te reí, Celte? Es bonita su risa ¿Qué pasa si se va a dar? ¿Qué pasa si se va a dar? ¿Qué pasa si se va a dar? ¡Ay, hija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La verguida ¡Legenda la verguida! Está igual que Gabo ese día ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la novia de Noé Y vos, el oso ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, la verguida Estaban buenos los toques Con sabor a boca Sí, sí Está bueno Hay que entenderlo, gana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A la verguida A la verguida Mies, pues Deja ese teléfono Me cuesta Vamos, hombre Yo voy a... ¿Qué es esto? Qué bien lo arreglaron los de acueducto. Eso lo que hicieron fue una porquería de trabajo. Mira el roto. Esto es un agüesco. ¡Calga! ¿Qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. Mira, mira, tigera, si me cae... Vivo. Si ganas vos, vos elegís. Vivo. Mira, mira, tigera, uno, dos, tres, ya. ¡A cuánto, cuánto! Un shock bien servir, una puta. ¿Tu vasito, Pedro? No, aquí están mis vasitos. ¿Vasito? Magia de puta, somos cinco espectadores. Nunca había tenido tantos espectadores. ¡Ay! ¡Suscríbanse, suscríbanse, porfa! Si se suscriben, tienen derecho a escoger a quien le toca toques. No, 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 sí. No, 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 sí. Habíamos llegado como 12. Llegamos como... No. Hubo un tiempo que llegamos a 15, cerote. Simón. Puta, ya a las tres horas, Pedro, de directo. Banda, si se suscriben, ustedes decían a quienes toca toques. A las tres horas, ya. A ese hueco. Sí, ya, puto. Sí, ya, bueno. Llegamos, 10 minutos. Ahorita terminamos. Ahí está el último show. ¡Y ese es mío! ¡Díjense lo que animó! ¡Tá casi! Puta. ¡Que me perdí el lado! Fulguem... Fulguemos, dije yo, sí. Fulguemos Fortnite, dice... A ver, fulguem... Fulguemos Fortnite y dice... Fulguemos Fortnite y dice... Fulguepa que lo descargas y estás piso. ¡Salud, güey! Salud, güey. Bueno, hasta hoy. Sí, lo voy a comer ya. Bien servido. Siento que la cabeza me da vueltas, pero quiero seguir tomando. Siento que vayamos donde las perras... Vamos a ver qué guay es eso Oh no 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 Sobramos mi amor no vamos a ir ahí Yo no conozco esos lugares Hola baby ¿Estás listo? Ok, ponelo Yo 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 chill Yo calm down bro Calm down Bro bedrock? How do you have bedrock bro? WTF Hola la dinches pinches ¿Qué haces? Mira miralo 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 Mira miralo 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 ¿Qué? Pero... Vale, según labores para una cosa donde venía esta cosa pirata que es una araña del Minecraft Dice que cuando la pegas aquí cae el en Así que probemos Vale pues probémoslo 10 mil pesos a la semana solo por estar viendo estas cámaras papá ¿Qué más? ¿La chinga? ¿Quién marca hasta ahora? ¿Bueno? Amamiento ¡Gracias! Dos mil pesos Oiga ¿Qué está haciendo ahí? No No ¿Estás fumando marihuana? No ¿Qué hora es? ? Domingo Fargan no intentes hackear eh No, he intentado dar a la sangre Y acá en casa Ese es el del STUDENT Ustedes no estarían con ni verga ¿Y una vez? Domingo ¿Shot o toque? ¡TOQUE! Dame un shot a la verga que quiero estar bien ¿Shot o toque? No te has dado toques ¿Seguro? No te has dado toques Yo no he pedido shots Escoge a qué punto Espérate, espérate, espérate Lo voy a hacer poner culero Banda, banda, diga a qué punto A qué punto, a qué punto ¿A qué punto, banda? ¿A qué punto? ¿A qué punto? Agarrá esa mierda y a lo que dé Gabo Ponelo al 7, hijo puta Al 7 Al 7, hijo puta ¡Ay, no paga res! Llegó al 10, llegó al 10 ¡Puta que es 10 y solo hay 9! ¿Qué es lo que hay? Magui, me llega aquella, weón Ya no se escucha, dice Ya no se escucha ¿Les parece si terminamos el directo ahorita? Sí, ya Bueno Ahí está, ahí está ¡Hasta el 7, culero! ¡Todos, todos, todos! No les voy a dar vueltas Yo sé que hago huevos Vivo, me vas a agarrar ahí ¡Hasta el 7! No, hasta el 7 no, pero... ¿Cómo que no? No ¡Bien, güey! ¡Hasta el 7, hijo puta! ¡Hasta el 7! 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 No sentí ni verga, hijo de la puta Pero seguro que la metiste Pero ya entró ¡Pone la ayuda! ¡Puta, ese último toque sí me mandó a la revés! Sí, sí ¡Hala! Magui, me fue tu mía esta mierda No, no, no Yo digo que me di solito O sea, no te p... ¡Puta! Bueno, gente Ese fue el ChupiStream de este mes Buena onda, banda ¡Ja, ja, ja! ¡Ya saben! Vamos a estar haciendo ChupiStream a final de mes Todos los... ¿Todos los meses? ¿Meses? ¿Sí? ¿A final de mes? ¿Todos los meses? ¿Les veo? ¿Sí? Sí, 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 alán A final de mes Va, va, va No me das permiso Gente, muchísimas gracias por estar en el directo de hoy Se les agradece muchísimo La verdad la pasamos de ahuevísimo Yo creo que todos la pasamos bien ¡A huevo! ¡Eso está desconectado! Llévenme a casa Tráiganme a casa ¿Cuál de los dos? Porque tenemos dos dentes, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! La peluda La peluda de usted Bueno, gente Ese fue el directo de este... ¿Esta semana, ¿sí o qué? Sí De este mes ¡Este mes! Espero les haya gustado Que se les hagan pasado de a huevo Este fue el ChupiStream Me despido con todos mis compañeros aquí Y nos vemos en la próxima ¡Viva! ¡Pero te los amo a la verga! ¡Adiós, perritos! ¿Pero te pide? ¿A mí me mandó un mensaje? Ya valió, verga